Muy buenos días con todos, hoy lunes 25 de marzo, empezamos también la semana y por eso les decimos a todos, fuerza lunes, muy buenos días Siri. Muy buenos días Pedro, muy buenos días amigos, vamos a arrancar una edición más y una semana más aquí en 90 Matinal con nuestros titulares. Les contamos esta mañana que hayan con vida a los cuatro ocupantes de una avioneta que cayó en la selva de Loreto. Pero el piloto contó que el accidente fue por un desperfecto mecánico. Velan los restos del repartidor de pasteles que murió de un disparo a manos de delincuentes que se ensañaron con su víctima porque solo tenía 40 soles para robarle. Y una valiente joven vio a un sujeto que la acosaba y lo denunció al interior del bus del Metropolitano. Ella agravó a su agresor quien segundos antes le había hecho tocamientos indebidos. Y continúan muy graves los bomberos que sufrieron quemaduras en el incendio de un almacén en Villa El Salvador. No contaban con equipos especiales durante la emergencia y el comandante general de bomberos indica que no se han comprado nuevos equipos desde hace cinco años. Más de 100.000 taxis colectivos informales invaden principales vías de la capital causando congestión e incrementando la inseguridad. Pasajeros exponen sus vidas dentro de estos vehículos que en muchos casos son conducidos por delincuentes. Y un informe de Latina pone al descubierto red internacional que otorga títulos falsos. En esta figura el nombre del rector de la universidad a las peruanas quien solicitó ante su NEDU validar su doctorado emitido por una casa de estudios brasileña de dudosa procedencia. Cinco y un minuto y comenzamos también la última semana del mes. Así es, vamos a esta hora con el desarrollo de la información. Delincuentes hacen de las suyas en la carretera central en Ate. A diario peatones son víctima de arrebato y cogoteo. Estos sujetos que vemos en pantalla actúan en banda. Así es, a pesar de las denuncias y los esfuerzos de los serenos, los zampones continúan tomando por asalto la zona del paradero Ceres. Los robos al paso han sido grabados por las cámaras de vigilancia. Prevísima pausa, al volver les contamos que vecinos de San Juan de Lurigacho capturaron a dos delincuentes que asaltaron a una menor de 13 años, a la que además intentaron ultrajar. Y además fue detenido un presunto extorsionador de Gamarra. Este sujeto pertenecería a un clan familiar que estaría detrás de las amenazas de muerte al alcalde de la Victoria, George Forsyth. Con esto y más, volvemos. A las 5 con 5 estamos de vuelta en la venta matinal. Esto es terrible, delincuentes ingresaron a una panadería en Chorríos y tras amenazar a la encargada se llevaron la venta del día. Observe cómo este sujeto ingresa con la aparente intención de comprar los últimos panes del mostrador. Pero no es más que un delincuente que sondea el sitio para que su cómplice ingrese, se ponga un pasamontañas y reduzca a la única trabajadora del negocio. El sujeto de gorra con pistola en mano no deja de apuntarle a Doña Hortensia, la misma que es obligada a ingresar a la parte trasera del local. Y ya me agarraron y él me apunta y yo ya no pude reaccionar, incluso cada vez que comento algo se me pone nerviosa porque si realmente me ha afectado. Las cámaras captan la desesperación de los zampones por hacerse de todo el dinero que había en la caja. Mientras su víctima permanece en un rincón. Al salir, el sujeto con el rostro cubierto se saca el pasamontañas. Segundos después y con total tranquilidad, su cómplice sale caminando. Se llevaron en cuestión de minutos casi mil soles. Me empujaron, yo tenía un canguro, en ese rato estaba con una blusita y querían de repente más dinero, que sé, yo ya no pude hacer con la pistola en la mano, creo que nuestra vida no tiene precio, mejor dicho. Lleva trabajando cuatro meses en el sitio. Presume que los sujetos ya habían estudiado la salida de los demás trabajadores. Me parece que han esperado que se vayan. Y ahí han ingresado. Entonces han ingresado porque yo he estado sola. Sucedió en la cuadra 12 de la avenida Guardia Peruana, en Chorrillos. Según los vecinos, a partir de las nueve de la noche, la urbanización La Campín, en Chorrillos, se convierte en tierra de nadie y se incrementan los robos. Vivimos así a la intemperie, ¿cómo se dice? ¿De qué hora? A partir de las ocho ya, ocho, nueve, ya uno tiene que estar en su casa porque ya no hay seguridad. Estas imágenes, donde se muestran claramente los rostros de los zampones, ya son analizadas por la policía. La agraviada espera que pronto puedan ser capturados. Cinco con ocho minutos y cámaras de seguridad captaron el asalto a un adolescente a plena luz del día. Los vecinos de la zona del sector 9, en Surco, aseguran estar cansados de los robos al paso. 9 y 18 de la mañana del último sábado, la calle Las Brisas, en Surco, luce completamente desolada. De pronto, un adolescente que pasaba por el lugar es interceptado por una mototaxi. Se abre la puerta y un sujeto de polo blanco amenaza al menor con un arma y le pide que le entregue sus cosas. Aterrado, el adolescente sin poner resistencia le da su celular y su mochila. Los delincuentes huyen rápidamente con rumbo desconocido. Según los vecinos, robos como estos se repiten casi a diario. Acá ululan cantidad de delincuencia, robo a paso a los niños, a mujeres, no hay respeto en verdad. El robo es a través de motos, a través de carros y también en motos lineales con armas y encapuchados también. Los vecinos de la cuadra cuentan que los delincuentes están al acecho de sus víctimas a cualquier hora. Su lugar de operaciones son los alrededores del Colegio Santisabel de Villa. Ante esta situación, un grupo de personas ha tenido que organizarse para intentar contravestar la delincuencia. Salimos a hacer rondas de 9 hasta 11 de la noche en la Cordillera Negra, en Las Palmeras, Flores de Villa. Ya tenemos cámaras, alarmas vecinales que hemos implementado y estamos a poder implementar de repente tranquila porque ya es insoportable. Los vecinos aseguran que ni la policía ni los serenazgos se dan abasto para patrullar la zona. En Las Brisas también paran tomando en parque, es una zona roja. En algún momento llamé a Mateo, a la comisaría y me dijeron, señores, esa zona es roja, me dijeron. Como es roja, no vienen los policías. Actualmente no tenemos el apoyo del alcalde de Surcot. En tanto, las cámaras de seguridad ayudarán a la policía a identificar las características de la moto y dar con la ubicación y captura de los delincuentes que se han convertido en el terror de los vecinos. 5 y 10 y un incendio en Carabahío ha dejado a una familia en la calle. Este siniestro, que afectó por completo la vivienda, se habría generado por un cortocircuito. Fueron más de 45 años de esfuerzo y trabajo que en unas horas se hicieron cenizas. Tres pisos de una casa que ardían por completo. Vecinos trataban de ayudar a los bomberos y controlar el siniestro. El material altamente inflamable de la casa hizo que el fuego se extendiera rápidamente. En esta vivienda de la cuadra 2 del Girón Hipólito Unano, en Carabahío, vivían siete personas. Toda una familia que dormía cuando se inició el incendio. Parece que ha habido cortocircuito acá en el primer piso. Sí, este compresor, ahí estaba conectado, eso no le desconectaba, parece que ha sido ahí. En la casa, el patriarca de la familia Condori Mamani tenía un pequeño taller de carpintería, por lo que había abundante madera. El día anterior estuvo haciendo unos trabajos de pintura y cree que este equipo habría generado un cortocircuito que terminó provocando el incendio. La familia solo pudo sacar algunas de sus cartonetas. En mi casa ya no hay nada, prácticamente en estos momentos ya todo está quemado. Ustedes pueden apreciar, miren, ya no hay nada. Ya todo esto se ha destruido en mi casa. Todo nuestro esfuerzo de años, ya no hay nada. Fueron siete las unidades de bomberos que llegaron para controlar el siniestro. Los agentes tardaron varias horas. El problema de falta de agua les jugó en contra. La familia tenía, además de sus artículos, dinero en efectivo. Dos mil soles que también fueron reducidos a cenizas. Ellos ahora esperan que alguien pueda ayudarlos económicamente debido a que su pérdida es grave. 5,12 minutos y fueron sepultados los restos de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en una cueva en el Agustino. Los familiares pidieron ayuda psicológica para el hijo de la víctima, que solo tiene siete años. La despidieron con su canción favorita. No puede quedar impune. Queremos justicia a sus amigas. ¿Dónde están sus amigas? Queremos justicia para ellas. En medio de llantos y pedidos de justicia, familiares y amigos le dieron el último adiós a Sharon León Jara, quien fue asesinada, descuartizada y quemada en el Agustino. El féretro de la joven de 23 años llegó hasta el cementerio Alto Perú, en Ñaña. Hace unos días, el cuerpo de la joven fue hallado en una cueva, luego de ser reportada como desaparecida desde hace más de una semana. Porque ustedes son mis principales sospechosos, ¿no? Nick Brian León Chumpitás, pareja de Sharon, fue detenido por la policía. Según los agentes, tras someterse a los interrogatorios, el sujeto confesó el crimen. En medio del dolor, la hermana y amigas de esta joven hicieron un llamado a las autoridades para que el responsable reciba la máxima pena. Que pague por todo lo que le hizo mi hermana. Y si solamente le van a dar 20 años, mejor que lo dejen suelto, para hacer justicia con nuestras propias manos. Yo al Ministerio de la Mujer que nos den un abogado para que no salga ese maldito desgraciado. Ya tiene antecedentes. Yo le pido a la fiscal, usted es mujer como nosotras. Yo solamente le pido, pida la cadena perpetua para él. Sharon deja en la orfandad a un niño de 7 años que tuvo en una relación anterior. Familiares pidieron al Ministerio de la Mujer apoyo psicológico para el menor. La muerte de Sharon se suma así a la lista de feminicidios 37 registrados en lo que va del 2019. ¡Todo no! ¡Todo no! ¡Todo no! ¡Todo no! ¡Todo no! 5 y 14 y 2 personas fallecieron y al menos 32 quedaron gravemente heridas. Luego de que el bus en el que viajaban colisionara contra un camión en Junín, el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente. Estos dos vehículos terminaron totalmente destrozados a un costado de la pista. El aparatoso accidente tiñó de sangre la carretera central en el tramo que va de Pasco a La Orolla. Según testigos, el bus de la empresa de transportes Bahía, que se dirigía de Tingo María a Lima, chocó violentamente por la parte posterior a este camión que transportaba ganado vacuno. Presuntamente, el chofer del bus interprovincial manejaba a excesiva velocidad. El chofer ya ha estado de sueño, ha venido los rompemueles pasando la falta de velocidad. Debido al fuerte impacto, dos personas fallecieron y al menos 32 pasajeros quedaron gravemente heridos, con contusiones y traumatismos. Y pensé que estábamos en un abismo, porque yo sentía el carro como si bajaba. Lo único que quería es salir, correr, no sé, desesperado, no sabía qué hacer. Varios animales muertos quedaron regados en medio de la pista. Hasta el lugar llegaron efectivos de la policía de Junín, quienes junto al fiscal de turno, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Los heridos fueron trasladados al hospital de apoyo del lugar. En tanto, vecinos de la zona indicaron que los conductores deberían tener más precaución para manejar, ya que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en esta vía. 5 y 16 minutos y cambiamos de tema. Una valiente joven enfrentó a su acosador en la estación del Metropolitano de Tomás Valle, en Independencia. Ella lo acusó de tocamientos indebidos. Grabó a su acosador para tener una prueba. Este joven, según denunció la víctima, estuvo acosándola y tocándola indebidamente. No te gastes. El nombre de este presunto acosador es Fermín Hurtado Fuster, quien fue detenido por su propia víctima en el Metropolitano, donde habrían ocurrido los hechos. Alguien me está rozando y para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando, ya tranquila, mira bien si está pasando esto. Estaba con los audífonos, me agaché, traté de ver, no tenía ninguna maleta adelante, tenía el maletín a este lado y él estaba pegado acá. Y traté de ver si era su celular, si era algo, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba moviéndose para acomodarse y rozarse bien conmigo. Fue en la estación Tomás Valle donde la joven logró bajar al sujeto del bus para increparle el hecho. En ese momento dos policías mujeres la ayudaron. Ella llegó junto al denunciante hasta la comisaría de Independencia, pero lo que cuenta es que los policías, en especial el alférez Olivares, no le brindaron el apoyo adecuado. ¿Se quedó burlada de alguna manera? Obvio, porque, o sea, me tratan mal y yo les digo, pero ¿por qué me tienen que tratar así? Y la excusa del alférez es que no todas las áreas están preparadas para atender este tipo de casos. Así que si el rechazo no hacía es porque él no tiene por qué hacerlo, porque no está preparado para eso. Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario y trataba de negar el acoso. Sin embargo, la joven seguirá con la denuncia. 5 y 18 y nos vamos al INSEE, donde un imprudente motociclista quedó herido luego de chocar contra una unidad de bomberos que se iba a una emergencia. Esta madrugada, un motociclista impactó contra una unidad de los bomberos del INSEE, que se dirigía a la cuadra 15 de la avenida Arenales, en donde se había registrado un amago de incendio por cortocircuito. Según información de los bomberos, el motociclista habría intentado cruzar rápidamente la avenida Petit Tuars, para cruzar antes que la unidad bomberil, y es ahí en donde termina chocando. Quien iba a bordo de la moto resultó con varios golpes, por lo que fue atendido por paramédicos del SAMU. La moto quedó debajo del camión de bomberos. Minutos después, el motociclista fue llevado a una clínica cercana, en donde se viene recuperando favorablemente. El vehículo menor finalmente fue llevado a la comisaría del INSEE. 5 y 19 y nos vamos hasta Villamaría del Triunfo, donde velan los restos de un humilde distribuidor de bizcochos, quien fue asesinado en chorrillos por delincuentes que le robaron 40 soles. Sus deudos piden la pronta captura de estos asesinos. ¡Ahí estoy grabando! Junto a su esposa y sus dos hijos, este fue el último viaje a Tocache que el Férez Fernández realizó, sin presagiar que a las pocas semanas perdería la vida a manos de la delincuencia en Lima. ¿A una chica? ¿A una chica la robaron? Se dedicaba a la venta de bizcochos y panes y fue precisamente cuando desarrollaba esta labor en chorrillos, que le dispararon por robarle los únicos 40 soles que tenía consigo tras su primera venta del día. El disparo comprometió órganos vitales, pese a que intentaron ayudarlo su muerte, se produjo a los pocos minutos. Sube al carro y ahí es donde la han cuadrado. Y como bueno, dice el tío que porque no tenía dinero, lo han disparado. Aquí en el sector 3 de Delicias de Villanchorrillos, cuando la víctima terminaba de entregar sus primeros productos de panadería del día, precisamente a esta bodega, es en el instante que él avanza hasta este lugar para subir a su vehículo. Es que es interceptado por uno de los delincuentes armados. Sí, pero ya no hay. Entonces, ah, no tienen plata, van a morir. Van a morir y le cae el arma a él. Él era el único sustento de su familia. Trabajaba incansablemente, pues además la leucemia había tocado a uno de sus hijos. Y se fue muy rápido, muy rápido, dejándome con dos hijitos. Algunos vecinos del lugar lograron ver las características de la mototaxi en la que huyeron los criminales que lo asesinaron. Es una moto tipo torito, color rojo con amarillo. Sin más medios económicos, piden ayuda no solo para costear los gastos del sepelio de este padre de familia, sino también la enfermedad de uno de sus hijos. Sí, él trabajaba diario para sustentar a la familia, mamíjita que es paciente del hospital de plástica. Mi hija tenía leucemia. Hoy, el Férez González, de 31 años, ya no está más con ellos. Y lo único que podría devolverles la calma a su familia, aseguran, es que la policía capture a los delincuentes que lo asesinaron. La Divín Cricho Ríos está a cargo de las investigaciones. Nosotros también esperamos que se haga justicia. Hablemos de vecinos de la zona de la planicia en Carabahío, quienes dieron una golpiza a un presunto delincuente que había asaltado a una mujer con la modalidad de la rastra. Cansados de tanta inseguridad, quisieron hacer justicia con sus propias manos. Richard Cabello Sánchez por poco no la cuenta. Los vecinos de este sector de la planicia en Carabahío lo golpearon, le dieron de latigazos y amarraron a un poste. La razón, haber atacado a una mujer, a quien arrastró por varias cuadras con su mototaxi para robarle el celular. El mototaxista, el delincuente, lo venía arrastrando a la graviota. La chica se ha colgado en la moto y ha pedido auxilio. Ha sido arrastrada a un promedio de 100 metros. La población ha salido en conjunto, ha tomado pues riendas. Al escuchar los gritos de auxilio, la población salió en defensa de la joven. Lograron detener al hombre que intentó escapar y que además sería conocido por sus costantes robos en el lugar. La policía ha detectado que tiene cinco denuncias de robo de la misma magnitud. Y a mi hija lo ha arrastrado con su misma moto, lo ha arrastrado a mi hija. La policía se hizo presente, desató al hombre y lo trasladó a la comisaría del Progreso. La víctima, aún con las marcas del ataque, también llegó para sentar la denuncia. Los agentes piden a la población que quienes han sido víctimas del accionar de este sujeto, acercarse a la dependencia policial. No obstante, los vecinos advirtieron que seguirán con esta clase de elecciones contra la delincuencia. Cinco con 23 minutos y cambiamos de tema. Un adolescente de 13 años fue víctima de delincuentes en San Juan del Urigancho. La madre denunció que no contentos con robarse la cartera de la menor, intentaron llevársela para abusar sexualmente de ella. A golpes, este grupo de vecinas detuvo a dos delincuentes, ayudando a la policía a capturarlos en San Juan del Urigancho. Minutos antes, estos sujetos le arrebataron la cartera al adolescente, quien nerviosa sube al patrullero. Salía de la iglesia de los mormones, rumbo para la República de Polonia, ahí es donde es interceptada por estos delincuentes. Son tres, uno estaba en una mototaxi roja. Fue justamente aquí en el cruce de la calle Madreselva con la avenida República de Polonia, que delincuentes no contentos con arrancharle la cartera a la menor, intentaron subirla a una mototaxi, según denunció la madre, para abusar sexualmente de la adolescente. Por ahí están asaltando a los jóvenes que salen del colegio José María Hergueda, si se los llevan, algunos abusan de ellos y no ponen la denuncia. En este caso mi hija comenzó a gritar, comenzó a gritar y ya no se la han llevado. Mira pues, pues no mira. La madre de la menor cuenta que delincuentes amenazaron al adolescente con un destornillador. Gracias a la intervención de los vecinos, se evitó una tragedia. Asegura que su hija no es la única víctima de estos delincuentes, identificados como Antonio Illich Granado Alca, de 20 años y un menor de edad. ¿Por qué has intentado abusar sexualmente de la menor? ¿Has abusado? Como hoy es domingo, han salido todos, han salido y los han comenzado a corretear. Las señoras incluso han salido con cucharones a golpearlos. Y entonces ahí es donde ha aprovechado el de la mototaxi y se ha dado a la fuga. Es más, los vecinos tenían en mente lincharlos. ¿Por qué has intentado robarla a la menor? Tienes varias denuncias por robo tú. La madre del adolescente de 13 años hizo un llamado a la fiscalía para que no liberen a los sujetos, pues de lo contrario asegura que tomarán justicia con sus propias manos. 5.25 y la policía capturó al presunto integrante de un clan familiar que tenía amenazado al alcalde de la Victoria, George Forsyth. Manuel Elías Figueroa, alias Gemelo, también es acusado de cobrar cupos en Gamar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ya voy, idiota! Este sujeto que trata de zafarse de manos de la policía es Manuel Ernesto Elías Figueroa, uno de los integrantes de un supuesto clan familiar que había estado amenazando al alcalde de la Victoria, George Forsyth, por varias semanas, pues se dedicarían al cobro de cupos a los ambulantes de Gamar. Según la policía, Manuel Ernesto era conocido en el mundo del AMPA como el mata por gusto o gemelo, pues tiene un hermano que no solo nació el mismo día que él, sino que lo acompañaría en sus fechorías. Según este documento secreto de la Policía Nacional, se habría estado planeando un posible atentado contra el alcalde, detrás habrían estado los gemelos Manuel Ernesto y Miguel Ángel Elías Figueroa, además de un tercer hermano de estos, llamado Jonathan. Hay hechos bastante graves, los cuales han hecho que me han comunicado hoy que debo redoblar la seguridad, no solo mía, sino de su celo. La policía informó que el detenido estaría implicado en el asesinato de Oscar Farfán Villaverde, de 43 años, quien murió el 24 de febrero de tres impactos de bala. Por este caso, el 13º Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima resolvió procedente su detención preliminar. Se allanó la vivienda del Mata por Gusto, ubicada en la cuadra 13 del Girón Humble, pero Manuel Ernesto trató de fugar saltando a una casa contigua. Aún así, se logró su captura y la incautación de un arma. 5 con 27 y un grifo de comas fue asaltado por sexta vez. El último atraco de los delincuentes ocurrió durante la madrugada ante la aterrada mirada de los trabajadores. Llegaron poco más de las dos de la madrugada, esconden el rostro con capuchas y gorras, miran a una de las trabajadoras y siguen de frente para ingresar a esta oficina donde segundos antes, una de las empleadas se disponía a guardar el dinero de lo recaudado en ese grifo de comas. Caminan sin prisa, saben que no hay quien los enfrente. Son las 2 y 25 de la madrugada del domingo. Un minuto después se alejan corriendo. El sujeto de ropa oscura es quien lleva la bolsa con los 5 mil soles de las ventas ante la mirada de las empleadas, que solo observan el robo. Aprovechan que nosotros somos mujeres y siempre vienen a robarnos. Uno también se tiene en familia en casa, que nos están esperando y eso también es para nosotros un riesgo, a veces atendernos a lo que nos dicen ellos. Lo más indignante es que esta no es la primera vez que asaltan el grifo, ubicado entre las avenidas universitarias y Sinchirroca. Es la sexta. Y poco pueden hacer las empleadas para evitar el atraco. Los delincuentes se burlan y no tienen temor en que den la alerta a las autoridades. O sea, vienen y como no ven nada y se van. Algunos lo toman a broma también. O sea, como dicen ellos, uno se les llama, se les dice que está por un costado, están yéndose por un lado, no. Y se van por otro lado. O sea, la comisaría también que tenemos cerca, o sea, tampoco se les llama y no nos brinda ese apoyo. Según refieren, estos sujetos habrían llegado a bordo de una mototaxi que transitaba lentamente a esa hora, tal como lo muestran las cámaras de seguridad. La denuncia se encuentra en la comisaría del sector y piden a las autoridades que den con los autores de este robo. 5.29 y dos bomberos heridos ha sido el saldo del combate a un incendio producido en un almacén de reciclaje en Villa El Salvador. La comandancia general de los voluntarios se ha quejado de los equipos obsoletos con los que deben trabajar. ¡Llega la ambulancia! Sus compañeros los atienden mientras esperan una ambulancia que los traslade a un centro de salud. A uno de ellos lo mojan con una manguera, en tanto el otro bombero herido es atendido en el suelo. Se trata del teniente Carlos Manuel del Águila Flores y René Alcides Saldívar Vicetti, quienes acudieron junto a sus compañeros a sofocar un incendio que se desató en un local donde se almacenaba material de reciclaje. El almacén está ubicado en la zona denominada Colonización Las Vertientes en Villa El Salvador. 16 unidades del cuerpo de bomberos entre autobombas, unidades de rescate y ambulancia se dirigieron al lugar. Es en esas circunstancias que una explosión afectó gravemente a los dos bomberos que habían ingresado a apagar el fuego. Lamentablemente hubo una desflagración en este incendio, una explosión, estos dos bomberos fueron tirados. Lamentablemente, ya lo dijo el comandante general, los equipos de protección que tenemos no son los más adecuados en este momento. Estamos desprotegiendo a nuestro personal. Ambos heridos fueron llevados primero a un hospital de Villa El Salvador y después derivados al hospital Guillermo Almenara de Salud. El estado de salud del teniente Carlos del Águila es el más delicado. Desde el Águila ha pasado a lo que es UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. No, se le ha inducido a una analgesia, una sedua analgesia para poderla intubar en prevención de lo que son las quemaduras de vías aéreas. En tanto, René Saldívar está en la unidad de quemados. Tiene quemaduras de segundo grado en brazos y espalda. Y si el gobierno no nos apoya con lo mínimo indispensable que son los equipos de protección personal y los autocontenidos, poco o nada podemos hacer. Estamos arriesgando la vida de nuestros bomberos. El comandante general afirmó que son 17.000 los bomberos en todo el país que no cuentan con el equipo mínimo indispensable para desarrollar de manera segura su labor. Todos estos equipos que usan mis bomberos, los bomberos voluntarios, ya cumplieron su ciclo de vida. Y hay compañías donde estos equipos de protección personal los están usando tres bomberos, cosa que es antihigiénica. Según el comandante general del Cuerpo de Bomberos, hace cinco años no se compran equipos de protección personal, ni máscaras, ni balones de oxígeno. 5,32 y dos avesados delincuentes arrastraron a un hombre para arrancarle su cadena de oro. Las cámaras de vigilancia del domicilio captaron los momentos precisos del ataque. La víctima quedó con graves heridas en el cuerpo. Vea cómo este delincuente se abalanza contra su víctima como una hiena contra su presa. El lampón forcejea fuerza y tira del hombre que pone resistencia al robo de una cadena de oro que lleva en el cuello. Lo arrastra mientras su cómplice tiene la moto encendida para emprender la huida, pero lo abandona. El delincuente había perdido el factor sorpresa. Por ello, fue rodeado por otros motociclistas y peatones a los que pudo sortear. Desde este ángulo, se observa cómo la víctima, un próspero empresario naviero, llega a su vivienda en motocicleta y de inmediato, un sujeto a bordo de otra moto baja y se lanza sobre él. La motocicleta cae. La pelea se lleva al piso donde el ladrón lleva la ventaja. El objetivo es arrebatarle a toda costa el valioso accesorio. El hecho se produjo en la ciudad de Iquitos y frente a la vista de varios testigos. La víctima terminó con heridas en las piernas y en la espalda. La policía tiene en sus manos estas imágenes para las investigaciones del caso. El empresario agraviado teme por su vida, pues presume que estos sujetos ya lo habrían estado siguiendo por varios días. Por eso espera que pronto puedan ser capturados. Impactantes imágenes, pero a las 5 con 34 vamos con una buena noticia, porque rescataron con vida a los cuatro tripulantes de una avioneta que había desaparecido cuando se dirigía a la localidad de San Roque, en Loreto. Una falla mecánica en el motor habría provocado que la aeronave se desplome cayendo en medio de la selva. Señores, en este momento llegando al lugar de los hechos, ya rescatando al personal de Alas del Oriente. Fueron las horas más largas de su vida y aunque estuvieron atrapados en medio de la selva, su esperanza nunca se agotó. Volvieron a nacer. Estos son los precisos instantes del hallazgo de los cuatro tripulantes de la avioneta que desapareció cuando se dirigía a la localidad de San Roque, en el distrito de Magia, Loreto. Jeffrey Tinedo Pérez, piloto de la aeronave, junto a tres trabajadores de la empresa de vigilancia ProSegur, trasladaban una fuerte suma de dinero para abonar a los usuarios de los programas Juntos y Pensión 65. Una falla mecánica en el motor habría provocado que la avioneta se desplome, lo que puso en alerta a sus familiares. Efectivos de la Fuerza Aérea del Perú, especializados en búsqueda y rescate, sobrevolaron la zona en la que se tuvieron las últimas comunicaciones con la aeronave. Mediante este comunicado, el Ministerio de Defensa anunció que los cuatro hombres habían sido encontrados y rescatados con vida. Pinedo Pérez logró salvar la vida de Gelber Ríos Rodríguez, David Cabral y Carlos Arimulla, luego de realizar un aterrizaje forzoso. Según relata, las copas de los árboles amortiguaron el fuerte impacto y ellos cayeron en una zona pantanosa, cerca de la quebrada Yanayaco, en el distrito de Nauta. Es un milagro y gracias a Dios estamos todos bien, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, no, yo sí con golpes algunos, pero todo bien, no hay de gravedad, no hay ninguno. Envuelta en un mar de lágrimas, la esposa de Jeffrey lo abrazó fuertemente. Ella pensaba que nunca más lo volvería a ver. ¡Feliz, señora! Afortunadamente, este accidente solo causó pérdidas materiales. Los heridos fueron trasladados a centros médicos para tratar sus confusiones. Ellos se encuentran recuperándose satisfactoriamente. 5 y 36 minutos y crece la tensión en torno a la mina Las Bambas en Cusco. Alrededor de 500 comuneros de la ciudad de Nueva Fuera Bamba, en Apurímac, se niegan a dialogar si no liberan al presidente de su comunidad. Efectivos de la policía siguen trasladándose hasta este punto. Señor presidente, autoridades, llévanos a toda la población. Llévanos, encancélanos, enciérranos. Ahí está, ustedes pueden ver cómo nos llevan rodeados por la policía. Mira, la policía nos rodea. La policía nos está rodeando, militarizando, declarando el estado de emergencia. El pueblo unido jamás será vencido. Crece la tensión en torno a la mina Las Bambas en Cusco. Los comuneros de la ciudad de Nueva Fuera Bamba, en Apurímac, afirman que no permitirán que se sigan transportando minerales a través de una de sus propiedades, a cambio de nada. El fondo Yaviyavi se ha convertido en zona de conflicto. Efectivos de la policía siguen trasladándose hasta el lugar, donde aproximadamente 500 comuneros han bloqueado la carretera. La Junta Directiva de Fuera Bamba exige que libere al presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y sus asesores para poder concretar una reunión con el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismades. Nosotros, incluso en ese caso, le pedimos a la empresa, actuando como autoridad, que mejore su planteamiento para lograr una solución dialogada. El representante de la cartera reveló que Las Bambas aumentó su oferta de pago a los comuneros de Nueva Fuera Bamba, de 1.9 millones a 6 millones de soles, a fin de lograr un consenso y el desbloqueo del corredor minero del sur. Las autoridades viajarán a la región Apurímac para solucionar lo que es, según la Defensoría, uno de los conflictos más preocupantes de nuestro país. Y estaremos atentos a lo que ocurre en Las Bambas, pero ahora nos vamos a otro punto, esta vez del planeta, porque 656 fallecidos ha dejado hasta el momento el paso del ciclón Idai en África. Este fenómeno ha dejado además 750.000 damnificados en Mozambique y Zimbabue. Son el epicentro de la catástrofe. Mozambique y Zimbabue son dos de los países africanos que quedaron completamente destruidos tras el paso del ciclón Idai. Según el Instituto Nacional de Gestión de Emergencias, en Mozambique, donde miles de habitantes han perdido sus casas, la cifra de muertos sobrepasa los 400 y miles de personas han sido rescatados entre los escombros. Mientras que Zimbabue, cerca de 200 han perdido la vida, aunque el número total de fallecidos aumentará conforme los equipos de rescate ingresen a las áreas incomunicadas hasta el momento por el devastador fenómeno. Desde Turquía, Marruecos y Sudáfrica vienen llegando la ayuda para todos los damnificados, que sobrepasan cifras exorbitantes. El ciclón Idai es un fenómeno climatológico de categoría 4, que tocó tierra en Mozambique, avanzó hacia Zimbabue y continúa su feroz paso por Malawi. 5.40 y el crucero Viking Sky llegó a tierra firme después de varias horas de intenso rescate, luego de que el motor de la embarcación sufriera una avería en medio del mar de Noruega. Estas imágenes muestran la pesadilla que vivieron los pasajeros en el interior del crucero Viking Sky. Las fuertes turbulencias provocaron que sillas, mesas y demás mobiliario se deslizara de un lado a otro, provocando el pánico entre la gente, que esperaba ser rescatada por helicópteros que sobrevolaban la zona. Lo que debieron ser unas vacaciones de ensueño terminó siendo la peor experiencia de unas 1.300 personas que viajaban a bordo. De acuerdo con las autoridades, la lujosa embarcación sufrió una falla en el motor, provocada por las agitadas aguas de las costas de Noruega. Inmediatamente dieron la señal de auxilio. En medio de la tormenta, el navío avanzaba sin rumbo por el océano. Tras una intensa jornada de rescate durante el fin de semana, este domingo por fin llegó a tierra firme. Varias personas fueron hospitalizadas, pero ninguna de riesgo mortal. Cabe resaltar que el crucero realizaba el trayecto entre Tromso y Stavenger y se trasladaba por una peligrosa área conocida por su dificultad para navegar, cuando sufrió la avería. 5.42 y en Canadá un sacerdote fue brutalmente atacado cuando realizaba misa. Afortunadamente, la vida de esta persona se encuentra a salvo. Se encontraba realizando una misa como de costumbre, cuando un sujeto vestido de blanco se acercó para apuñalarlo. Este hecho ocurrió en la iglesia de San Joseph en Monterreal, Canadá, cuando el padre Claude Gros se encontraba realizando la misa de las 8 de la mañana y un sujeto ingresó para atacarlo salvajemente. Hecho que quedó grabado, pues la eucaristía a la que asistieron alrededor de 50 personas estaba siendo transmitida por internet. Afortunadamente, el atacante logró ser capturado, mientras que el sacerdote fue trasladado al hospital. Poceros de la iglesia afirmaron que el padre Gros se recupera favorablemente. 5 y 43 minutos y la ex primera dama de México, Angélica Rivera, puso fuertes condiciones para firmar el divorcio al expresidente Enrique Peña Nieto. Sus pedidos incluyen 35 autos y 12 años de vuelos privados. Tras anunciar su separación en diciembre del 2018, la actriz Angélica Rivera ha puesto fuertes condiciones para firmarle el divorcio al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Diario Universal, los papeles de separación estarían listos hace varios meses. Sin embargo, la recordada gaviota aún no pone su rúbrica, pues exige que su expareja le asegure algunos lujos que ha solicitado. La estrella de telenovelas ha pedido unos 35 automóviles para que se trasladen ella y su familia, así como también que en los próximos 12 años pueda movilizarse en aviones privados para evitar estar expuesta. El pasado 8 de febrero, Angélica Rivera confirmó el fin de su matrimonio con el mandatario desde su cuenta de Instagram. Como se recuerda, el exjefe de Estado y la actriz se casaron en el 2010 y lo celebraron a lo grande con diversas personalidades del acontecer político y del espectáculo. En las últimas semanas, Peña Nieto ha sido grabado junto a la joven modelo mexicana, Tania Ruiz, con quien se le relaciona sentimentalmente. A las 5 y 46, veamos cómo las cámaras de seguridad captaron robos al paso que se han convertido, lamentablemente, en algo muy frecuente en la carretera central a la altura de Ate. Veamos. Caminan tranquilamente de la mano rumbo al paradero en esta desolada avenida en Ate. Detrás de ellos, estos dos sujetos avanzan a paso acelerado. La señorita voltea y los observa, al igual que su enamorado, pero continúan su camino. De pronto, el joven se detiene y encara a uno de ellos sospechando de sus intenciones, cuando de pronto. La víctima que cargaba la cartera de su pareja intenta recuperarla. El sujeto de gorra se lo impide, pero este joven enamorado no se daría por vencido. A uno de ellos lo golpea y corre detrás del otro delincuente. Minutos después, personal de serenazgo capturó a los dos delincuentes. Uno de ellos niega su delito y se enfrenta al joven, pero ya estaba plenamente identificado por los agentes. Sin embargo, estos enamorados no fueron las únicas víctimas de robos al paso en el distrito. Observe, un hombre en aparente estado de ebriedad está tendido en el suelo. De pronto, el sujeto que sostiene una botella de cerveza en la mano lo golpea. El joven de gorra blanca calma al agresor e intenta ayudar al agraviado a levantarse. Pero su objetivo era otro. El sujeto aprovecha para sacarle la billetera y el celular. La víctima reacciona y corre tras el delincuente. Afortunadamente, serenos logran capturar a este delincuente que era el terror de los vecinos de Ate. 5 y 48 y vamos a cambiar de tema. Punto final, apuesto al descubierto. Una red internacional que otorga títulos falsos. El rector de la Universidad Alas Peruana solicitó ante la SUNEDU la abadilación de su doctorado emitido por una casa de estudios brasileña de dudosa procedencia. El bufet jurídico Panso y Tunga, abogados y asociados, fue el hilo de una madeja que nos llevó a desenredar un ovillo de sospechas referidas a los títulos que venía otorgando la supuesta universidad brasileña Facultad de Atenas. La Facultad de Atenas es el nombre que inicialmente tuvo una universidad reconocida en Brasil que actualmente se llama UniAtenas. Dicho estudio, representado por el doctor Daniel Panso, registraba en su página web como casos de éxito a alumnos a los que se les había reconocido sus títulos universitarios en el Perú. Era hora, entonces, de buscar a estos abogados. Entonces ellos no están, han salido. Ni Panso ni Tunga estaban. Hay una página web que se ha detectado en la que estarían apareciendo información que aparentemente no sería auténtica. Enrique Bedoya Sánchez, rector nada menos que de la Universidad Alas Peruanas, estaba solicitando que se valide su título de doctor de la cuestionada Universidad Brasileña, Facultad de Atenas. Fuimos al domicilio del rector de la Universidad Alas Peruanas. Mientras lo esperábamos en el auto, un personaje que se hacía llamar Fernando Humberto Paiva nos escribió. Preguntó que qué deseábamos. La fotografía del personaje que me escribía se me hizo conocida. Este es el personaje de Humberto Eco. Efectivamente, la foto del personaje identificado como Fernando Humberto Paiva era la del escritor y filósofo italiano Humberto Eco. Paiva decía estar en Sudáfrica y ser asesor del abogado Panso. Con rato recibimos una extraña llamada. ¿Hay alguna orden judicial, algo parecido? Como está en su página web, por eso queríamos hacerle la consulta del caso. ¿Usted no está en Perú? No, yo vivo en Argentina. El doctor Paiva vive en Brasil. El doctor Panso, no sé quién es el doctor Panso ni el doctor Tunga. Yo conozco al doctor Humberto Paiva. Después y tras varias horas de espera, el rector de la Universidad Alas Peruanas, Enrique Bedoya, nos concedió la entrevista. ¿Usted sabía que Facultad de Atenas cambió de nombre a...? Sí, claro. ¿Ya no existe más Facultad de Atenas? Comunicado institucional de actos y protocolos en Mercosur. La doctora que firma es María Eugenia Conselmo, que es la consultora senior del Sistema de Acreditación Regional de Programas Superiores de los Estados del Mercosur. Con tantos pergaminos, no sería fácil encontrar a la doctora María Eugenia Conselmo en Internet. Sus fotos no aparecen en ninguna actividad académica, pero sí aparece nada menos que con el doctor Panso, Daniel Panso. ¿A qué tiempo estudió? Es del 2015 hasta el 2018. ¿En dónde estudió? ¿En qué ciudad? No, esta es una universidad abierta. ¿Es virtual? No, tampoco. ¿Cómo estudió su doctorado? Pero hay infinidad de modalidades para estudiar hoy día. Una de las modalidades es la universidad abierta, que está conectada a todo el mundo. ¿Y usted ha llegado a hablar? ¿Ha escuchado hablar? No, pero... ¿Panso qué? ¿Panso turba abogados? No, señor. ¿No lo conoce? No, no, no. Al que sí dijo conocer fue al representante de la Facultad de Atenas en el Perú. Ahora hay delegado en Angola también. Sí, acá en el Perú también. En Perú es el doctor Garcés Agurdo Miguel Fernández. Exactamente. ¿Esa página web es falsa? Se metió a otra página web, por eso te digo. Lo cierto es que ayer, la persona que decía llamarse Humberto Paiva y que tiene, en vez de su foto, la del escritor italiano Humberto Eco, me escribió, no sé qué tipo de persona eres, mas si deseas problemas, irás a tener. ¿Puede decir nos vemos en punto final este domingo en portugués? No sabe en portugués, doctor. No sabe en portugués. Diga algo más elaborado en portugués. Buenas noches. Mucho obrigado. No, no, vamos a tomar una caipirinha. Cuídate. Cinco y cincuenta y dos, pero a raíz de este informe, de punto final, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria anunció que han iniciado el procedimiento para anular el reconocimiento de treinta y dos títulos emitidos por facultades ajenas. A las cinco y cincuenta y nueve, iniciamos una nueva hora informativa en 90 matinal e iniciamos la semana. Por eso les decimos a todos, vamos con fuerza hoy lunes. Siri, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, amigos. Fuerza, lunes. Arrancamos esta semana y una hora más de programa con nuestros titulares. Les contamos que continúan graves los bomberos que sufrieron quemaduras en incendio de almacén en Villa El Salvador. Lo contaban con equipo especial y comandante general de los bomberos señaló que no se han comprado nuevos equipos desde hace cinco años. Una valiente joven denunció a un sujeto que la acosaba al interior del bus metropolitano. Ella grabó a su agresor, quien segundos antes le había hecho tocamientos indebidos. Y más de 100.000 taxis colectivos informales invaden las principales vías de la capital, causando congestión e incrementando inseguridad. Pasajeros exponen sus vidas dentro de estos vehículos, que en muchos casos son conducidos por delincuentes. Encuentran con vida a los cuatro ocupantes de una avioneta que se precipitó en la selva de Loreto. Piloto contó que el accidente se debió a un desperfecto mecánico. El punto final pone al descubierto Red Internacional, que otorga títulos falsos. El rector de universidad a las peruanas solicitó antes un EDU validación de doctorado emitido por Casa de Estudios Brasileña de dudosa procedencia. Y al menos 650 muertos deja el devastador ciclón Idai en el sureste de África. Miles de sobrevivientes pugnan por conseguir refugio, alimentos y agua. Ahora sí, está en punto. Tenemos muchas noticias para ustedes, pero hacemos una breve pausa. Una brevísima pausa, pero al regresar, cuidado con los robacazas, que ahora emplea la modalidad del escalamiento para ingresar a sus viviendas. Les contamos los detalles en breve. Además, impactantes imágenes de cómo delincuentes en moto arrastran a un empresario para robarle cadena de oro. Con esto y mucho más, volvemos. A las 6 y 4 estamos de vuelta en 90 matinal y esto es preocupante. Delincuentes ingresaron a una panadería en Chorrillos. Así es, y tras amenazar a la encargada, terminaron llevándose todas las ventas del día. Observe cómo este sujeto ingresa con la aparente intención de comprar los últimos panes del mostrador. Pero no es más que un delincuente que sondea el sitio para que su cómplice ingrese, se ponga un pasamontañas y reduzca a la única trabajadora del negocio. El sujeto de gorra con pistola en mano no deja de apuntarle a doña Hortensia, la misma que es obligada a ingresar a la parte trasera del local. Las cámaras captan la desesperación de los zampones por hacerse de todo el dinero que había en la caja. Mientras su víctima permanece en un rincón. Al salir, el sujeto con el rostro cubierto se saca el pasamontañas. Segundos después y con total tranquilidad, su cómplice sale caminando. Se llevaron en cuestión de minutos casi mil soles. Me empujaron, yo tenía un canguro, en ese rato estaba con una blusita y querían de repente más dinero. Yo ya no pude hacer con la pistola en la mano, creo que nuestra vida no tiene precio, mejor dicho. Lleva trabajando cuatro meses en el sitio. Presume que los sujetos ya habían estudiado la salida de los demás trabajadores. Me parece que han esperado que se vayan. Entonces han ingresado porque yo estaba sola. Sucedió en la cuadra 12 de la avenida Guardia Peruana, en Chorrillos. Según los vecinos, a partir de las nueve de la noche, la urbanización La Campina, en Chorrillos, se convierte en tierra de nadie y se incrementan los robos. Vivimos así a la intemperie, ¿no? ¿De qué hora? A partir de las ocho, ya, ocho, nueve, ya, uno tiene que estar en su casa porque ya no hay seguridad. Estas imágenes, donde se muestran claramente los rostros de los zampones, ya son analizadas por la policía. La agraviada espera que pronto puedan ser capturados. A las seis y seis vamos con una nueva modalidad de robo a domicilio. Mucha atención. Así es, los vecinos de la urbanización de Mayorazgo en Ate viven aterrorizados porque los robos a departamentos son constantes. Delincuentes que se valen de sus habilidades para escalar rejas y muros altos. El escalonamiento, la modalidad de robo que no cesa en las cinco etapas de la urbanización Mayorazgo en Ate, límite con la Molina, tiene a los vecinos completamente mortificados. Pese a que la reja es bastante alta y en la parte superior vemos que hay fierros muy filudos, los delincuentes no les importó. Escalaron, ingresaron a este edificio que tiene cuatro pisos y aprovecharon en robar en el primer piso y en el cuarto, ingresando por las ventanas. Esta vez ocurrió en la segunda etapa de Mayorazgo, pasada a las cuatro de la mañana en el cruce de las calles Cuenca y Cádiz. Esta cámara de seguridad captó cuando los roba departamentos caminaban rumbo al edificio. Luego de robar, se ve cómo huyen sin soltar todos los sustraídos. Y en eso escucho que suena el parqué, entonces ya me da un poco más de temor. Entonces es donde yo asomo de mi cama, asomo mi cabeza y lo veo al hombre acá, y eso gritar, ¡fuera, fuera! Lo despierto a mi esposo y el hombre se salió corriendo por la ventana. ¿De acá se llevaron tu celular? Empezó a ver el GPS del celular y estaba ya en Santanita. Entonces sí, se lo han llevado, le dijimos al policía y nos dijeron, es que debe estar en una casa y no podemos entrar a las casas. Las víctimas denuncian que pese a que existen huellas en las ventanas, los peritos nunca fueron a tomar los registros. En este departamento del cuarto piso aprovecharon que la ventana estaba abierta, primero tuvieron que levantar esta malla de seguridad y ya una vez adentro robaron celulares, robaron joyas, también lentes de marca y aprovecharon en llevarse una computadora, una laptop. Estamos completamente indignados, esta es la segunda vez que roban este edificio. Nosotros hemos estado durmiendo en el cuarto principal, mi esposa, mi nena y los rateros han entrado a nuestro dormitorio. O sea, ¿ustedes no asumen que de repente les han echado un líquido, algún spray? Sí, yo creo que sí, porque nosotros no hemos sentido nada. Este video es de agosto del año pasado. El delincuente evitó el trabajo y fue práctico. Así de fresco, se valió de una escalera para llegar hasta la ventana del departamento del segundo piso. Logró ingresar, caminó despacio y de puntitas, abrió la puerta a sus compinches y procedieron al robo. Los vecinos de la urbanización Mayorazgo, según la etapa de ATE, se quejan de la inacción de la comisaría de Salamanca. Afirman que a la semana sufren por lo menos un robo en viviendas y tres de vehículos. Y se trataría de delincuentes de la misma urbanización dedicados al consumo de droga. A tomar precauciones. Mucho cuidado con la delincuencia, pero nos vamos hasta Lince ahora, donde un imprudente motociclista ha quedado herido tras chocar contra una unidad de bomberos en la que iba una emergencia. Esta madrugada, un motociclista impactó contra una unidad de los bomberos de Lince, que se dirigía a la cuadra 15 de la avenida Arenales, en donde se había registrado un amago de incendio por cortocircuito. Según información de los bomberos, el motociclista habría intentado cruzar rápidamente la avenida Petit Tuars para cruzar antes que la unidad bomberil, y es ahí en donde termina chocando. Quien iba a bordo de la moto resultó con varios golpes, por lo que fue atendido por paramédicos del SAMU. La moto quedó debajo del camión de bomberos. Minutos después, el motociclista fue llevado a una clínica cercana, en donde se viene recuperando favorablemente. El vehículo menor finalmente fue llevado a la comisaría de Lince. Las seis y diez, y fueron sepultados los restos de la joven, cuyo cuerpo fuera encontrado en una cueva en el Agustín. Bueno, los familiares han pedido ayuda psicológica para el hijo de la víctima, que solo tiene siete años. Terrible. La despidieron con su canción favorita. No puede quedar impune. Queremos justicia a sus amigas. ¿Dónde están sus amigas? Queremos justicia para ellas. En medio de llantos y pedidos de justicia, familiares y amigos le dieron el último adiós a Sharon León Jara, quien fue asesinada, descuartizada y quemada en el Agustino. El féretro de la joven de 23 años llegó hasta el cementerio Alto Perú, en Ñaña. Hace unos días, el cuerpo de la joven fue hallado en una cueva, luego de ser reportada como desaparecida desde hace más de una semana. Nick, Brian León Chumpitás, pareja de Sharon, fue detenido por la policía. Según los agentes, tras someterse a los interrogatorios, el sujeto confesó el crimen. En medio del dolor, la hermana y amigas de esta joven hicieron un llamado a las autoridades para que el responsable reciba la máxima pena. Que pague por todo lo que le hizo mi hermana. Y si solamente le van a dar 20 años, mejor que lo dejen suelto, para hacer justicia con nuestras propias manos. Yo al Ministerio de la Mujer, que no sea un abogado para que no salga ese maldito desgraciado. Ya tiene antecedentes. Yo le pido a la fiscal, usted es mujer como nosotras. Yo solamente le pido, pida la cadena perpetua para él. Sharon deja en la orfandad a un niño de 7 años que tuvo en una relación anterior. Familiares pidieron al Ministerio de la Mujer apoyo psicológico para el menor. La muerte de Sharon se suma así a la lista de feminicidios 37 registrados en lo que va del 2019. ¡Saron, no! ¡Saron, no! ¡Saron, no! 6 y 13 y vamos ahora con un caso, Sigrid, que llama la atención sobre las condiciones en las que trabajan nuestros bomberos. Realmente terribles. Dos bomberos heridos dejó el combate a un incendio producido en un almacén de reciclaje en Villa El Salvador. Y es que la Comandancia General de los Voluntarios se ha quejado de los equipos obsoletos con los que deben trabajar. Sus compañeros los atienden mientras esperan una ambulancia que los traslade a un centro de salud. A uno de ellos lo mojan con una manguera, en tanto el otro bombero herido es atendido en el suelo. Se trata del Teniente Carlo Manuel del Águila Flores y René Alcides Saldívar Bicetti, quienes acudieron junto a sus compañeros a sofocar un incendio que se desató en un local donde se almacenaba material de reciclaje. El almacén está ubicado en la zona denominada Colonización Las Vertientes, en Villa El Salvador. 16 unidades del cuerpo de bomberos entre autobombas, unidades de rescate y ambulancias se dirigieron al lugar. Es en esas circunstancias que una explosión afectó gravemente a los dos bomberos que habían ingresado a apagar el fuego. Lamentablemente hubo una desflagración en este incendio, una explosión, estos dos bomberos fueron tirados. Lamentablemente, ya lo dijo el Comandante General, los equipos de protección que tenemos no son los más adecuados en este momento. Estamos desprotegiendo a nuestro personal. Ambos heridos fueron llevados primero a un hospital de Villa El Salvador y después derivados al hospital Guillermo Almenara de Salud. El estado de salud del teniente, Carlos del Águila, es el más delicado. Desde el Águila ha pasado a lo que es UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Se le ha inducido a una sedoanargesia para poderla intubar en prevención de lo que son las quemaduras de vías aéreas. En tanto, René Saldívar está en la unidad de quemados. Tiene quemaduras de segundo grado en brazos y espalda. Y si el gobierno no nos apoya con lo mínimo indispensable, que son los equipos de protección personal y los autocontenidos, poco o nada podemos hacer. Estamos arriesgando la vida de nuestros bomberos. El comandante general afirmó que son 17 mil los bomberos en todo el país que no cuentan con el equipo mínimo indispensable para desarrollar de manera segura su labor. Todos estos equipos que usan mis bomberos, los bomberos voluntarios, ya cumplieron su ciclo de vida. Y hay compañías donde estos equipos de protección personal los están usando tres bomberos, cosa que es antihigiénica. Según el comandante general del cuerpo de bomberos, hace cinco años no se compran equipos de protección personal, ni máscaras, ni balones de oxígeno. Y dos escolares fueron asaltados por delincuentes en el Callao. Un testigo intentó orientar a los maleantes. Veamos. Observe cómo estos dos escolares caminan tranquilamente por esta calle de la urbanización Jorge Chávez en el Callao, hasta que dos sujetos se les acercan con una sola intención, robar el celular que uno de ellos llevaba en su mochila. Se acercaron diciendo manito, manito, así como que con confianza, ¿no? Por eso su amigo pensó que, ah, bueno, lo conoce, ¿no? Se acercaron y ya, este, al parecer que su amiguito, al parecer que era alguien de confianza, no hizo nada bueno. Tampoco, ¿qué iba a hacer, pues, no? Los niños de solo 12 años se quedan pasmados, pero un vecino que se percató del asalto toma una piedra y persigue a los ladrones. Unas cuadras más adelante los alcanza. Y se va corriendo atrás de ellos y logra quitarle un celular, pero el celular es del ladrón. Y al ser el celular del ladrón vemos que, vemos sus datos, bueno, de la persona. Y al ver los datos de la persona hemos ido a la comisaría a denunciar a estas personas y ya, pues, los tienen identificados. Este sería el rostro de uno de los sujetos que cobardemente asaltó a los menores. En el equipo, los agraviados pudieron acceder a sus cuentas de redes sociales, percatándose que el sujeto vive en un barrio cercano. ¿El figura con el nombre de? Austin Rivera. Pero le dicen como que Víctor, veo que le describen Víctor, Víctor. Lo que ahora preocupa a la familia del niño asaltado son los constantes mensajes con amenazas que llegan al teléfono. Y no solo por mi hermano, sino que cuántas personas más, porque acá hay dos colegios cerca. En el celular del ladrón que recupera a un vecino, vemos que llegan como que amenazas. Te voy a buscar, ando armado, te voy a matar. Amenazas de muerte, ¿no? Como cualquier delincuente. La familia ya puso la denuncia en la comisaría del sector. 6 con 17, nos vamos a Villamaría del Triunfo, en donde velan los restos de un humilde distribuidor de bizcochos, quien fue asesinado en Chorrillos por delincuentes que le robaron 40 soles. Sus deudos piden la pronta captura de los asesinos. Ahí estoy grabando. Junto a su esposa y sus dos hijos, este fue el último viaje a Tocache que el Férez Fernández realizó, sin presagiar que las pocas semanas perdería la vida a manos de la delincuencia en Lima. Aunque le ayude a mí, a una chica. ¿A una chica? ¿A una chica? ¿A una chica? ¿A una chica le robaron? Sí. Se dedicaba a la venta de bizcochos y panes, y fue precisamente cuando desarrollaba esta labor en Chorrillos, que le dispararon por robarle los únicos 40 soles que tenía consigo tras su primera venta del día. El disparo comprometió órganos vitales. Pese a que intentaron ayudarlo, su muerte se produjo a los pocos minutos. Sube al carro y ahí es donde la han cuadrado. Y como bueno, dice el tío que porque no tenía dinero, lo han disparado. Aquí en el sector 3 de Delicias de Villa en Chorrillos, cuando la víctima terminaba de entregar sus primeros productos de panadería del día, precisamente a esta bodega, es en el instante que él avanza hasta este lugar para subir a su vehículo. Es que es interceptado por uno de los delincuentes armados. Sí, pero ya no hay. Entonces, ah, no tienen plata, van a morir. Van a morir y le cae el arma a él. Él era el único sustento de su familia. Trabajaba incansablemente, pues además la leucemia había tocado a uno de sus hijos. Y se fue muy rápido, muy rápido, dejándome con dos hijitos. Algunos vecinos del lugar lograron ver las características de la mototaxi en la que huyeron los criminales que lo asesinaron. Es una moto tipo Torito, color rojo con amarillo. Sin más medios económicos, piden ayuda no solo para costear los gastos del sepelio de este padre de familia, sino también la enfermedad de uno de sus hijos. Sí, él trabajaba diario para sustentar a la familia, una amiguita que es paciente del hospital de plástica. Mi hija tenía leucemia. Hoy, el Férez González, de 31 años, ya no está más con ellos. Y lo único que podría devolverles la calma a su familia, aseguran, es que la policía capture a los delincuentes que lo asesinaron. La Divín Crichorrillos está a cargo de las investigaciones. A las 6 y 20 vamos con imágenes que nos conmocionan. Una mujer de 78 años es atropellada por una cúster en pleno mercado de Huancayo. El bus para, para aguardar a una pasajera que está subiendo y luego sin percatarse de que una persona está cruzando, acelera. Luego del impacto, la axiana cae al suelo. Es allí donde el vehículo continúa su marcha, pasando nuevamente sobre la mujer. Esta persona ha sido identificada como Paulina Balvin Cuyutupa. Conmocionados, los comerciantes intentaron auxiliarla, pero era demasiado tarde. Efectivos policiales llegaron para levantar el cadáver. Los vendedores exigieron semáforos en esta zona. 6 con 21 minutos y dos avesados delincuentes arrastraron a un hombre para arrancharle su cadena de oro. Las cámaras de vigilancia de su domicilio captaron los momentos precisos del ataque. Finalmente, la víctima quedó con graves heridas en el cuerpo. Vea cómo este delincuente se abalanza contra su víctima como una hiena contra su presa. El lampón forcejea, fuerza y tira del hombre que pone resistencia al robo de una cadena de oro que lleva en el cuello. Lo arrastra mientras su cómplice tiene la moto encendida para emprender la huida, pero lo abandona. El delincuente había perdido el factor sorpresa. Por ello, fue rodeado por otros motociclistas y peatones a los que pudo sortear. Desde este ángulo, se observa cómo la víctima, un próspero empresario naviero, llega a su vivienda en motocicleta y de inmediato, un sujeto a bordo de otra moto baja y se lanza sobre él. La motocicleta cae. La pelea se lleva al piso donde el ladrón lleva la ventaja. El objetivo es arrebatarle a toda costa el valioso accesorio. El hecho se produjo en la ciudad de Iquitos y frente a la vista de varios testigos. La víctima terminó con heridas en las piernas y en la espalda. La policía tiene en sus manos estas imágenes para las investigaciones del caso. El empresario agraviado teme por su vida, pues presume que estos sujetos ya lo habrían estado siguiendo por varios días. Por su espera, que pronto puedan ser capturados. Bueno, son las 6 de la mañana con 23 minutos. Y vamos ahora con el crucero Viking Sky, que llegó a tierra firme después de varias horas de intenso rescate luego de que el motor de la embarcación sufriera una avería. Esto en medio del mar de Noruega, pero las imágenes que vamos a ver son realmente impactantes. Estas imágenes muestran la pesadilla que vivieron los pasajeros en el interior del crucero Viking Sky. Las fuertes turbulencias provocaron que sillas, mesas y demás mobiliario se deslizara de un lado a otro provocando el pánico entre la gente, que esperaba ser rescatada por helicópteros que sobrevolaban la zona. Lo que debieron ser unas vacaciones de ensueño terminó siendo la peor experiencia de unas 1.300 personas que viajaban a bordo. De acuerdo con las autoridades, la lujosa embarcación sufrió una falla en el motor provocada por las agitadas aguas de las costas de Noruega. Inmediatamente dieron la señal de auxilio. En medio de la tormenta, el navío avanzaba sin rumbo por el océano. Tras una intensa jornada de rescate durante el fin de semana, este domingo por fin llegó a tierra firme. Varias personas fueron hospitalizadas, pero ninguna de riesgo mortal. Cabe resaltar que el crucero realizaba el trayecto entre Tromso y Stavenger y se trasladaba por una peligrosa área conocida por su dificultad para navegar, cuando sufrió la avería. A las 6 y 24 veamos cómo amanecieron las portadas de los diarios esta mañana. Comenzamos con el comercio, una noticia que tiene que ver con la relación que tiene el Congreso hacia el país. Multan con 453 mil soles a congresistas por faltar a votaciones. Son descuentos realizados entre agosto de 2016 y febrero de este año. Más de 1.187 ausencias penalizadas. Hay todo un ranking de faltores que se ha tomado en consideración. Y un triunfo en el campeonato de volei. San Martín dicta cátera. En buena hora que esté en auge nuevamente este deporte que tantas alegrías nos ha dado. Y vamos con la República. Tensión en las bambas. Diálogo en Apurímac está en riesgo. Como sabemos, los comuneros han cerrado la vía. Hay un problema. Se ha detenido también a los asesores externos de la comunidad y al presidente de la comunidad de Nueva Fuera Bamba. Así que la situación está muy caldeada. Y vamos a pasar al siguiente diario. Perú 21. La situación del parlamentario Roberto Vieira, quien va a ser hoy acusado constitucionalmente. En un nuevo audio se escucha ufanarse del supuesto poder que tenía en el Ministerio de la Producción. Vamos ahora a congestión. Empiezan a bajar tasas de interés de créditos hipotecarios. Una buena noticia. Ojalá que esto se mantenga como tendencia a la baja y se dispare el gasto del gobierno en consultorías. Algún tema, sin duda, que tendrá que ser explicado. Y vamos con Trome. Viven de milagro. Importante hallazgo de todos los ocupantes de esta avioneta con vida. Empezó a fallar. Tuvo, al parecer, una falla mecánica. El piloto hizo una maniobra para caer sobre los árboles y salvar la vida de los tres pasajeros y la del propio piloto. Y, ojo, también nos trae la misma noticia. El piloto logra posar hidroavión sobre copa de árboles y evitar esta tragedia. Una buena noticia, sin duda. Estas son las portadas de los diarios. Vamos ahora con más noticias, Iris, porque, sin duda, el tema del transporte sigue siendo un dolor de cabeza. Así es. Vamos ahora a contarles de más de 100.000 taxis colectivos informales que siguen invadiendo las principales vías de Lima, causando congestión y, por supuesto, incrementando la inseguridad ciudadana. Vean nuestro informe especial. Improvisan paraderos y han sido protagonistas de hechos indignantes como estos. Sin embargo, continúan operando en la informalidad. Al toque de claxon o su señal con los dedos, los transeúntes se lanzan a abordarlos. En Lima se calcula que hay 100.000 taxis colectivos circulando por la ciudad frente a una alta demanda de usuarios a los que el transporte público o formal no satisface. Pese al riesgo de asaltos o accidentes, quisimos comprobar por qué un sector de la población los prefiere. Voy sentado y más rápido. ¿Cuánto te cuesta? Tres soles. Tres soles. ¿Y llegas cómo? Claro. Llegar más rápido, supongo. Más que nada la comodidad y también el tiempo, más que nada. En un caluroso día de verano comparamos dos rutas establecidas por los mismos colectiveros informales versus el mismo trayecto en taxi y en una unidad de transporte público. Desde 28 de julio hasta el óvalo de Miraflores, el taxi colectivo no requiere espera. Subía a las 4 y 3 de la tarde. El conductor se desplazó por las 52 cuadras de la avenida de Equipa. Aunque no era punta, toman calles paralelas. Llega hasta el óvalo, ¿no es cierto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres soles. Por tres soles durante el viaje fui sentada, pero acompañada de otros dos pasajeros. 15 minutos es el tiempo que nos tomó viajar en taxi colectivo hasta este punto, sentado y con tan solo tres paradas. ¿Cuánto tiempo y en qué condiciones viajaremos en el Corredor Azul? Tuve que caminar cuatro cuadras hasta el paradero establecido. Pagué un sol 50 de pasaje, la mitad de lo que cuesta el taxi colectivo. Pero el bus tardó cuatro minutos en llegar. Viajé sentada, algo casi imposible en hora punta. El trayecto tomó 20 minutos, más la espera de 10. Hace un total de 30 minutos, el doble de lo que demoró el taxi colectivo. Un taxi no hubiera llevado el mismo tiempo que un taxi colectivo, pero cobrando casi cinco veces lo invertido en el transporte informal. Segunda ruta, desde Estadio Nacional hasta Matelini, en Chorrillos. Decenas de colectiveros informales ofrecieron su servicio. ¿A qué parte de Chorrillos va? ¿Hasta Cuba? Curva, curva, curva. Viajé por cinco soles cuando un taxi me cobraría 16 soles. Fui con otros tres pasajeros. ¿Peligroso? Pues sí, tomamos la vía expresa y bajamos al circuito de playa. Desde el Estadio Nacional hasta Huaylas, con Matelini, nos tomó exactamente 26 minutos. ¿Cuánto tiempo y en qué condiciones viajaremos en el Metropolitano? Esperé, como muchos, bajo el sol 15 minutos. Viajé parada, aunque no era hora punta. El viaje costó la mitad de lo que cobra un taxi colectivo, pero demoré con varias paradas. Media hora, que sumado a la espera de 15 minutos, hace un total de 45 minutos. Casi el doble del tiempo invertido en un taxi colectivo. Conclusión, un taxi colectivo va más rápido que el servicio público establecido. Cuesta menos que un taxi, pero sigue siendo muy peligroso. En que agentes de la región policial Lima rescató esta madrugada a dos señoritas que habían sido secuestradas por los falsos colectiveros en el distrito de Comas. La población está expuesta a no solamente asaltos, robos, violaciones, donde muchas veces las da más y es un servicio absolutamente inseguro. Inclusive porque no tienen un seguro, un SOAT para taxi. Una situación caótica que exige reformas de las que hablaremos en el siguiente informe. 6 y 31 y lamentablemente se siguen presentando casos de acoso contra mujeres. Esta vez una valiente joven enfrentó a su acosador a la estación del Metropolitano de Tomás Valle en Independencia. Lo acusó además de tocamientos indebidos. Grabó a su acosador para tener una prueba. Este joven, según denunció la víctima, estuvo acosándola y tocándola indebidamente. El nombre de este presunto acosador es Fermín Hurtado Fuster, quien fue detenido por su propia víctima en el Metropolitano, donde habrían ocurrido los hechos. Alguien me está rozando y para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando ya tranquila, mira bien si está pasando esto. Estaba con el sodífono, me agaché, traté de ver, no tenía ninguna maleta delante, tenía el maletín a este lado y él estaba pegado acá. Y traté de ver si era su celular, si era algo, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba moviéndose para acomodarse y rozarse bien conmigo. Fue en la estación Tomás Valle donde la joven logró bajar al sujeto del bus para increparle el hecho. En ese momento dos policías mujeres la ayudaron. Ella llegó junto al denunciante hasta la comisaría de independencia, pero lo que cuenta es que los policías, en especial el Alférez Olivares, no le brindaron el apoyo adecuado. ¿Te quedó burlada de alguna manera? Obvio, porque me tratan mal y yo les digo, pero ¿por qué me tienen que tratar así? Y la excusa del Alférez es que no todas las áreas están preparadas para atender a este tipo de casos. Así que si reaccionó así es porque él no tiene por qué hacerlo porque no está preparado para eso. Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario y trataba de negar el acoso. Sin embargo, la joven seguirá con la denuncia. 6 y 33 y vamos con este tema. Sí, lamentablemente continúan robando celulares y continúan matando personas para robarlos. Y por ello seguimos en campaña porque luego de conocer cómo se siguen vendiendo estos celulares robados en el mercado negro, Ociptel respondió y aseguró que dejaron de bloquear estos dispositivos a solicitud del Ministerio del Interior. Increíble. Vamos a verlo. Muchos celulares robados acaban en la conocida galería El Sótano, en donde la delincuencia los revende pese a la campaña Celular Robado, Celular Bloqueado. Sobre esto el Ministerio del Interior señaló que desde hace un mes Ociptel dejó de solicitar su participación en la toma de decisiones de esta campaña. Ante esto, dicho organismo le respondió. Realmente nosotros estamos tan sorprendidos como que el Ministerio haya dado este tipo de información. La gerenta de Protección y Servicio del Usuario de Ociptel, Tatiana Piccini, deslindó responsabilidad alguna. Celular robado, celular bloqueado, es una campaña que ha sido iniciada por el Ministerio del Interior, ha sido promovida por el Ministerio del Interior. Nosotros no hemos lanzado campañas sobre este tema. Como primera medida en el 2017, más de un millón de celulares fueron bloqueados por tener IMEI cambiado. Sobre por qué no continúan los bloqueos a móviles, Ociptel justificó. El Ministerio del Interior nos solicitó que no continuemos con los bloqueos hasta que se modifique el reglamento. Entonces estamos esperando que salga la modificación para hacer un cronograma ya de bloqueos de los IMEIs inválidos. Sobre una aparente falta de comunicación con el Ministerio del Interior, señaló. Le puedo dar esta comunicación donde usted puede ver recibido por el Ministerio del Interior el 18 de marzo. O sea, efectivamente nosotros sí hemos estado en constante coordinación. La delincuencia seguirá siendo de las suyas en las calles, mientras no hayan medidas drásticas para evitar la reventa de celulares de dudosa procedencia. Vamos a continuar, tenemos que continuar con esa campaña, pero vamos también seguir con una buena noticia. Vamos con este rescate. Rescataron con vida a los cuatro tipulantes de la avioneta que desapareció cuando se dirigía a la localidad de San Roque, en Loreto. Una falla mecánica en el motor había provocado que el aeronave se desplome, pero vamos con la pericia del piloto. Conozcamos el caso. Señores, en este momento llegando al lugar de los hechos, ya rescatando al personal de Alas del Oriente. Fueron las horas más largas de su vida y aunque estuvieron atrapados en medio de la selva, su esperanza nunca se agotó. Volvieron a nacer. Estos son los precisos instantes del hallazgo de los cuatro tripulantes de la avioneta que desapareció cuando se dirigía a la localidad de San Roque, en el distrito de Magia, Loreto. Jeffrey y Nero Pérez, piloto de la aeronave, junto a tres trabajadores de la empresa de vigilancia ProSegur, trasladaban una fuerte suma de dinero para abonar a los usuarios de los programas Juntos y Pension 65. Una falla mecánica en el motor habría provocado que la avioneta se desplome, lo que puso en alerta a sus familiares. Efectivos de la Fuerza Aérea del Perú, especializados en búsqueda y rescate, sobrevolaron la zona en la que se tuvieron las últimas comunicaciones con la aeronave. Mediante este comunicado, el Ministerio de Defensa anunció que los cuatro hombres habían sido encontrados y rescatados con vida. Pinedo Pérez logró salvar la vida de Hélder Ríos Rodríguez, David Cabral y Carlos Arimulla, luego de realizar un aterrizaje forzoso. Según relata, las copas de los árboles amortiguaron el fuerte impacto y ellos cayeron en una zona pantanosa, cerca de la quebrada Yanayaco, en el distrito de Nauta. Es un milagro y gracias a Dios estamos todos bien, ¿no? Todo bien. Sí, todo bien. No, no, ellos sí con golpes algunos, pero todo bien, no hay de gravedad, no hay ninguno. Envuelta en un mar de lágrimas, la esposa de Jeffrey lo abrazó fuertemente. Ella pensaba que nunca más lo volvería a ver. ¡Señora feliz, señora! Afortunadamente, este accidente solo causó pérdidas materiales. Los heridos fueron trasladados a centros médicos para tratar sus confusiones. Ellos se encuentran recuperándose satisfactoriamente. Y a las 6 y 38 minutos nos vamos a la ruta vecinal. Hoy, Adolfo Bolívar nos sorprende recorriendo Los Olivos, nada más y nada menos que acompañado del gerente de Seguridad Ciudadana, Daniel Urresti. ¡Adelante, Adolfo! ¡Adelante, Adolfo! Así es, y muy buenos días. Y temprano, a tempranito, desde la una de la madrugada, el nuevo gerente, flamante, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, don Daniel Urresti. Y ha empezado trabajando en un operativo en el mercado de Guandoy. Muy buenos días, señor Urresti. ¿Cuál ha sido el operativo de hoy aquí en este mercado de Guandoy? Bien, esta zona consta de 14 cuadras que estaba ocupada por cerca de 2.000 ambulantes y 600 cachineros. Cachineros, o sea, esta zona donde estamos prácticamente estaba tomada. Estaban los ambulantes y a la espalda estaba la cachina, es decir, el mercado donde se venden las cosas robadas. Ahí es donde se vendían los celulares, todo lo que arrebataban a la gente que cruza normalmente por los puentes que están sobre la Panamericana. A tempranas horas de la mañana, señor Urresti, esta zona ya había comercio ambulatorio. Es por eso que ustedes han decidido entrar a qué hora, una de la madrugada. Sí, nosotros hemos ingresado a la una de la madrugada, hemos cerrado todas las vías que permitían que ingresen ellos, las hemos cerrado con la prueba de la policía, por supuesto, y estamos pintando y recuperando toda esta zona. Y van a ingresar a trabajar aquí durante toda la semana los inspectores y la gente de licencias para que solamente los que trabajan legalmente puedan quedarse acá. ¿Encuentran Los Olivos, un distrito convulsionado por la delincuencia como de repente muchos otros? ¿Qué ha planificado por la lucha contra la delincuencia en este distrito? Bien, nosotros, el alcalde Felipe Castillo Felimente ha puesto como primera prioridad recuperar el orden y luchar contra la delincuencia callejera. Lo que estamos haciendo lo tenemos planificado para seis meses. Esperamos nosotros en seis meses poder recuperar el orden y disminuir la delincuencia callejera acá en Los Olivos. Ahora que habla de orden, se decidió entrar a este mercado, a esta zona tomada, a la una de la madrugada. ¿Cómo han reaccionado los vendedores, los cachineros, la gente que trabajaba acá en la calle? Claro, no han podido ingresar porque estábamos nosotros ya en la entrada, entonces han optado por retirarse. Han optado por retirarse y lo importante es que esto va a evitar que se venga a vender acá las cosas robadas. Eso es, estamos comenzando por la raíz. ¿Ustedes tienen mapeadas las zonas exactas de Los Olivos, donde hay, digamos, el tema de la delincuencia golpea a puerro? Sí. El 50% de los arrebatos se realizan sobre los puentes que están sobre la Panamericana Norte, porque a ambos lados de la Panamericana tenemos universidades, centros comerciales, etc. Entonces ahí se producen 50% de los arrebatos. Yo espero en 30 días tener ya asegurados esos puentes, con vigilancia policial permanente y del serenado. Don Daniel, nos acompaña en el set, Pedro Sigrid. Sigrid, Pedro, los escucha don Daniel Urresti para cualquiera de sus preguntas. Muy buenos días a ambos. Gracias, señor Urresti, también por este enlace. Buenos días. Para conocer un poco la problemática, digamos, de Los Olivos, ya tenemos mucha evidencia, muchos casos, lamentablemente, los vecinos están desesperados. Vemos que ha habido una buena coordinación con la policía. ¿Cómo se va a trabajar con la policía? Porque la municipalidad no reemplaza las funciones de la policía, pero pueden encontrar un entendimiento que ojalá otros municipios también fomenten. Efectivamente, yo quiero agradecer al ministro Carlos Morán y al comandante general de la policía, porque ellos han entendido perfectamente cuál es nuestro sistema de trabajo. Nosotros sabemos que la policía está atada de manos. La policía no puede votar a los ambulantes, la policía no puede cerrar un local, porque no es su función, sería abuso de autoridad. Eso le corresponde a la municipalidad. Nosotros hemos tomado este lugar con nuestro serenalgo, con nuestros inspectores, etc. La policía aquí ha hecho acto de presencia para cuidarnos, para apoyarnos, para ver si se da en flagrancia algún delito. Si algunos de los cachineros o los delincuentes o los que tenían lotizado estos terrenos, porque la mafia actúa igualito en dos sitios, todos estos puestos para los ambulantes estaban lotizados y había mafias que cobraban. Si trataban ellos de atacarnos, para eso estaba la policía, para poder trabajar en flagrancia. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos perfectamente cuál es la función policial y por eso es que hemos recibido este apoyo. Señor Urresti, una consulta también acerca de cómo llega usted al municipio de Los Olivos, en qué momento lo convocan y cómo decide aceptar esta convocatoria. Sabemos de sus proyecciones dentro de la política, pero como siempre, su tema ha sido la seguridad ciudadana. Cuéntenos. Ah, sí. Bien. Yo tuve varias propuestas para trabajar en seguridad ciudadana de las regiones. Puedo hablar de la región Callao, de la municipalidad de Callao y de otros sitios, inclusive provincias. Pero ya cuando se trataba de aterrizar el tema, cuando yo hablaba con los alcaldes sobre cuál era la forma en que yo quería trabajar, que requería de una honestidad total, porque si no, hay muchos sitios donde le conviene seguir teniendo ambulantes, mafias, porque reciben cupos. Entonces, el alcalde Felipe del Castillo me dijo, no, tiene todo mi apoyo político. Yo le propuse una supergerencia donde no solamente tenga que ver el serenazgo, sino que tenga fiscalización, transporte, defensa civil y salubridad pública. Se habla de bandas, señor Urresti, organizadas, delincuenciales, que están actuando en el distrito de Los Olivos y en Lima Norte. Y se está hablando también de bandas organizadas extranjeras. ¿Qué información tiene usted acerca de eso? Sí, bueno, el modus operandi es que en los hoteles, acá tenemos casi 200 hoteles, vienen las bandas del interior del país o de afuera, se alojan ahí, planifican, hacen sus golpes y salen. Eso se va a acabar en seis meses. Con esta gerencia que tenemos... Usted pone un plazo de seis meses, así de tajano. Sí, yo me he puesto un plazo de seis meses para recuperar el orden acá en Los Olivos y disminuir lo que es la delincuencia, disminuir a niveles que permitan que el vecino pueda salir de su casa, a su trabajo, sin tener el temor de convertirse en víctima. Hablando de vecinos, acá están los vecinos en Los Olivos, que le están tomando fotos, quieren hablar, ¿qué le tiene que decir al señor Urresti que asume la Gerencia de Seguridad Ciudadana a partir de hoy, 25, empezó temprano? Excelente. Lo que Los Olivos necesitaba era autoridad, una persona que ponga orden, seguridad y empieza. Y necesitamos que el general mantenga esto porque hay un caos vehicular, mototox. ¿Te acuerdas con el operativo que se ha empezado hoy día acá para poner un poco de orden en este mercado? Hace tiempo hubiera sido esto. Hace tiempo. Un desorden total. Era hace tiempo. ¿Cuál? Había un desorden total acá. Era tráfico, pero horrible. Bueno, si lo dicen los vecinos, razón de... Todavía en un día no se puede solucionar, ¿no? Felicito muy bien que lo haga así. Felicidades. Espero que sea para siempre, que no sea esta vez nomás, que sea para siempre ya. Usted está poniendo orden hoy acá y ya lo ha venido haciendo en La Victoria, la gerencia también de Seguridad Ciudadana, respecto al Congreso Ambulatorio en Gamarra. El alcalde, Paz de la Barra de la Molina, también tuvo su opinión acerca de cómo se está trabajando en tema de seguridad ciudadana y fiscalización en Gamarra, en La Victoria. ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo en La Victoria? Bueno, yo felicito al alcalde de George Forsyth y a Susel. Es más, cuando salió elegido George Forsyth, somos amigos de antes con George. A Susel se le decía a la Daniel Urres que ahora era la Victoria. Bueno, con George somos amigos de mucho más antes, ¿no? Con él y con su papá. Cuando salió elegido en La Victoria, nos reunimos, conversábamos, yo le hice conocer en mi experiencia cómo era la Victoria, las mafias que existían. Y le dije, si quieres una buena punta y una buena ayuda, tienes que llamarla a Susel antes de que otro la jale. Y excelente, la llamó a Susel y están haciendo un trabajo magnífico. Acá estamos aplicando una táctica diferente. Acá las gerencias no están por separado, sino que hemos convertido en su gerencia alguna de las más importantes para que trabajen directamente bajo mi comando. Eso es lo que va... Sí, Gris, Pedro, vamos a seguir caminando, recorriendo el distrito de Los Olivos con el señor Daniel Urres que hoy, desde la 1 de la madrugada, estrenó el cargo de Gerencia de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, trabajando. ¿Alguna pregunta para regresar en cualquier instante? Vamos a hablar contigo. Vamos a tener varias preguntas porque hay varios temas. Y también los vecinos ya nos escriben al WhatsApp de Latina haciéndonos algunos comentarios, preguntas. Para el señor Urresti, en general, los problemas de Lima, podemos empezar a encontrar lugares donde, como La Victoria, ojalá también Los Olivos, otros distritos encuentren solución y replicar aquello que es positivo en todas las ciudades. Gracias, Adolfo. Los simpáticos que nos ha dado un plazo de seis meses, además, para fiscalizar estas promesas del señor Urresti en Los Olivos. Vamos a cambiar de tema y continuamos. En nuestra capital, en su visita, Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha participado en una misa en donde pidió por sus más de 700 mil compatriotas que viven en nuestro país. 700 mil venezolanos en el Perú. Ella también envió un mensaje a su esposo. Hagan la maleta que muy pronto nos vemos en casa. Llegó para dar un mensaje de esperanza a los más de 700 mil venezolanos que radican en el Perú. Ella es Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien arribó a nuestro país desde Chile como parte de una gira internacional. Ni que no perdamos la fe, que nuestro presidente trabaja todos los días para que el cese de la usurpación sea, que es nuestro primer paso de la ruta, se concrete en muy poco tiempo. Como parte de sus actividades, la primera dama de profesión periodista decidió asistir a una misa en la parroquia de la Virgen Milagrosa en Miraflores. A su salida, aprovechó para exigir la liberación de Roberto Marrero, quien era el brazo derecho del presidente encargado, Juan Guaidó, hasta que fue arrestado y acusado de supuestos actos terroristas por el régimen de Nicolás Maduro. La libertad, Roberto Marrero es una persona que hoy se encuentra secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un verdugo que pretende perturbar al equipo cercano del presidente Juan Guaidó. En la puerta de la parroquia la esperaron varios niños venezolanos que le obsequiaron flores y un rosario, del que no se despegó en todo el acto litúrgico. Además anunció que a pesar de lo que ocurrió con Marrero, su esposo y ella no piensan abandonar Venezuela. El sábado se reunió también con la diáspora venezolana en Perú en la concha acústica de Jesús María. Seis de la mañana con cincuenta minutos y mucha atención si está a punto de salir de casa. Vamos a ver tres puntos importantes del tráfico esta mañana a las seis y cincuenta y uno. Se ha registrado un choque en la Panamericana Sur, esto cerca de Santiago de Surco, muy cerca también de la avenida Primavera del Colegio Virgen La Inmaculada. Ahí lo estamos viendo precisamente, llegando a ese intercambio vial, velocidad 24 kilómetros de ida hacia el sur, es decir, perdón, hacia el norte, es decir que la cosa está un poco lenta. Así es, nos vamos al siguiente punto y eso que nos muestra el Waze a la altura del Parque de la Exposición, las cosas empiezan a complicarse en el tráfico de la avenida Paseo de la República. Tenemos ahí un tramo y finalmente nos vamos a un tercer punto a esta hora, precisamente en la vía expresa Costa Verde Barranco. Recordemos que esta es una de las zonas más congestionadas, sobre todo cuando arrancamos la semana. A esta hora lunes mucha gente está por esta vía y es en la subida de Armendariz donde se registra el tráfico más lento a 30 kilómetros por hora, incluso a 12 kilómetros por hora en la subida de este punto. Comenzó ya la hora punta, seis y cincuenta y uno. Tome sus precauciones porque por lo menos hasta las ocho y treinta vamos a tener congestión en distintos puntos. Ya iremos informando. Así es, a esta hora seis y cincuenta y dos. Vamos a seguir con el desarrollo de la información, pero sobre todo porque hay temas muy importantes para el bolsillo de las personas. ¿Cómo está la economía en nuestro país? ¿Qué cosas son las buenas, las malas que podemos, por supuesto, utilizar para nuestro día a día? Es por ello que hemos invitado al economista y nos acompaña, como siempre, Carlos Parodi, profesor de la Universidad Pacífico. Carlos, muy buenos días. Sí, buenos días. Pedro, buenos días. Buenos días, Carlos. En general, si uno quiere evaluar la economía peruana, en lo que se llaman números grandes, estamos bien. ¿A qué cosa me refiero? ¿Qué cosa tiene de bueno la economía peruana? Primero, tiene estabilidad monetaria. Esto es, los precios no suben o suben muy poquito. Y eso es gracias al Banco Central. Segundo, el precio del dólar se mantiene razonablemente estable, más aún si lo comparamos contra otros países. Tercero, el manejo de las finanzas públicas es correcto. Es decir, no hay un exceso de gasto por parte del gobierno. Y además, tenemos un montón de reservas en el Banco Central. ¿Y para qué sirven las reservas? Para evitar que el tipo de cambio suba. Estas son las fortalezas de la economía peruana. Podríamos agregar que tenemos una deuda muy baja. Después de muchos años, tenemos una deuda como gobierno, con el exterior, bastante baja. Eso es lo bueno. Lo malo es que esos grandes números macro, que nos hacen ver casi como un milagro en el exterior, aunque parezca increíble, no se reflejan en el bienestar de todos nosotros. Sabemos que la inseguridad está subiendo. Eso implica mayores costos para todas las empresas, para todas las personas. Y en general, mucha gente prefiere no salir por el temor a la inseguridad. Pues la inseguridad no se soluciona. Los empleos adecuados prácticamente no aparecen. La informalidad crece. La educación pública sigue siendo igual que antes. La salud pública sigue siendo mala. Entonces, el ciudadano de a pie no siente que esas grandes cifras se reflejen en su propia vida. La clave, lo que tenemos que buscar como país, como Estado, es tratar de que esas grandes cifras se empiecen a reflejar en nosotros mismos, en nuestra vida diaria. Y eso supone elevar nuestra capacidad de gestión. Un último punto. No es un problema de falta de dinero. Y eso hay que dejarlo claro. El gobierno peruano, el Perú, tiene dinero. El problema es que no sabemos usarlo. Los países progresan o no progresan, no por los recursos que tienen, sino por la forma como usan los recursos. Y Perú, en ese segundo aspecto, está, digámoslo así, en debe. Carlos, una pregunta. Hace un año, cuando se iba el presidente Kuczynski, elevó el sueldo mínimo. Ya pasaron, va a dar la redundancia, 12 meses. ¿Hay la perspectiva de que a lo largo de este 2019 vuelva a subir el sueldo mínimo o no esté en debate? Bueno, digamos, hay una Comisión Nacional de Trabajo que está evaluando eso. Pero no es un tema que realmente, Pedro, esté en este momento en, digamos, como debate nacional. No se encuentra ahí. Creo que el tema de la corrupción, que todos los días nace un nuevo escándalo, más el tema de la inseguridad, están copando la agenda. Pero tenemos que preocuparnos por los otros temas que realmente le interesan a usted y a todos nosotros, porque son parte de nuestra vida diaria, inseguridad, educación, salud, infraestructura, agua y desagüe, cosas básicas. Una consulta también adicional, has hablado de la inseguridad. Yo propongo, de repente, hablando de otros temas del día a día, el tráfico, el transporte. El transporte, por ejemplo. ¿Cómo afecta esas cosas a la productividad de la gente, de las empresas? Son cosas menores, pero realmente pueden tener un gran impacto, ¿no? Así es decir, y no son tan menores, porque si uno toma el tiempo que las personas pasan desplazándose de ida al trabajo y de retorno, estamos hablando de por lo menos tres horas al día, y eso disminuye la productividad que esas personas pueden tener. Imagínense ustedes, una persona que se levanta a las cuatro de la mañana para llegar a las siete a su trabajo. ¿Cómo pretenden que rinda durante todo el día? Es decir, lo que tenemos que hacer es atacar los puntos que son duros, que son difíciles, hay que buscar consensos porque estamos en democracia, pero eso es bien difícil de hacer, pero esperemos que este nuevo gabinete hay que hacerle toda la suerte para que efectivamente logre esos objetivos. Ya son los objetivos del segundo año. Ya no estamos ni en la luna de miel ni en los primeros meses. Se terminó. Gran tarea para Martín Vizcarra y su gobierno. Muchas gracias, Carlos. Estaremos siempre pendientes de estos temas que nos ayudan a entender cuánto está en riesgo o no nuestro bolsillo. Pero vamos ahora con más noticias. Iniciamos una nueva hora informativa e iniciamos la semana. Por eso, vamos con mucha fuerza. Muy buenos días, Siri. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a los amigos que se enganchan a la señal de Latina. Buen lunes, buen inicio de semana. Arrancamos una hora más con nuestros titulares. Les contamos esta mañana que continúan graves los bomberos que sufrieron quemaduras en incendio de almacén en Villa El Salvador. No contaban con un equipo especial y el comandante general señaló que no se han comprado nuevos equipos desde hace cinco años para nuestros bomberos. Y una valiente joven denunció a un sujeto que la acosaba al interior de un bus del Metropolitano. Ella grabó a su agresor, quien segundos antes le había realizado tocamientos indebidos. Y más de 100.000 taxis colectivos informales invaden las principales vías de la capital, causando congestión e incrementando la inseguridad. Pasajeros exponen sus vidas dentro de estos vehículos que en muchos casos son conducidos por delincuentes. Encuentran con vida a los cuatro ocupantes de una avioneta que había caído en la selva de Loreto. El piloto contó que el accidente se debió a un desperfecto mecánico. Y punto final pone al descubierto una red internacional que otorga títulos falsos. Rector de Universidad Alas Peruana solicitó ante la SUNEDU la validación de doctorado emitido por una casa de estudios brasileña de dudosa procedencia. Siete y un minuto y vamos atentos a la temperatura que estamos en otoño ya, Siri, pero continúa calentando. Veinte grados centígrados a esta hora, siete con un minuto, la máxima estimada para el día de hoy, hasta veintisiete grados. Así que ya lo sabe, a protegerse de los rayos ultravioletas. Sobre todo ellos. Pero vamos ahora con más noticias en Villa María del Triunfo. Se están velando los restos de un humilde distribuidor de bizcochos. Lamentablemente este señor fue asesinado en Chorrillos por delincuentes por robarle 40 soles. Veamos, Renón. Ahí estoy grabando. Junto a su esposa y sus dos hijos, este fue el último viaje a Tocache que el Férez Fernández realizó sin presagiar que a las pocas semanas perdería la vida a manos de la delincuencia en Lima. ¿A una chica? 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 ¿Sí? Se dedicaba a la venta de bizcochos y panes y fue precisamente cuando desarrollaba esta labor en Chorrillos que le dispararon por robarle los únicos 40 soles que tenía consigo tras su primera venta del día. El disparo comprometió órganos vitales. Pese a que intentaron ayudarlo, su muerte se produjo a los pocos minutos. Sube al carro y ahí es donde la han cuadrado. Y como bueno, dice el tío que porque no tenía dinero lo han disparado. Aquí en el sector 3 de Delicias de Villa en Chorrillos, cuando la víctima terminaba de entregar sus primeros productos de panadería del día, precisamente a esta bodega. Es en el instante que él avanza hasta este lugar para subir a su vehículo. Es que es interceptado por uno de los delincuentes armados. Sí, pero ya no hay. Entonces, ah, no tienen plata, van a morir. Van a morir y le cae el arma a él. Él era el único sustento de su familia. Trabajaba incansablemente, pues además la leucemia había tocado a uno de sus hijos. Y se fue muy rápido, muy rápido, dejándome con dos hijitos. Algunos vecinos del lugar lograron ver las características de la mototaxi en la que huyeron los criminales que lo asesinaron. Es una moto tipo Torito, color rojo con amarillo. Sin más medios económicos, piden ayuda no solo para costear los gastos del sepelio de este padre de familia, sino también la enfermedad de uno de sus hijos. Sí, él trabajaba diario para sustentar a la familia, una amiguita que es paciente del hospital de plástica. Mi hija tenía leucemia. Hoy, el Férez González, de 31 años, ya no está más con ellos. Y lo único que podría devolverles la calma a su familia, aseguran, es que la policía capture a los delincuentes que lo asesinaron. La Divín Crichorrillos está a cargo de las investigaciones. Una tragedia para una familia con muchas necesidades. A esta hora, 7 y 4, vamos en vivo. Nos vamos en vivo para seguir este terrible caso. Karina Chávez nos informa desde Villa María del Triunfo. Karina, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el velorio del señor El Pérez, de tan solo 32 años, y que lamentablemente ha fallecido luego de este asalto. Tan solo por robarle 40 soles lo atacaron, y hoy tenemos esta escena, ¿no? Velarlo, un padre de familia esforzado, un padre de familia dedicado a todos los integrantes de su familia, que había formado dos hijitos. Uno de ellos, la niñita de 13 años, lamentablemente tiene leucemia. Yo estoy acá acompañada de la señora Yolanda. Nuestro más sentido pésame, entendemos que con toda la familia están atravesando un momento difícil. Y ¿hay algún avance, algún avance en la investigación hasta el momento? Esto ocurrió el sábado por la mañana. ¿Hay algún avance en la investigación, señora? Buenos días. Bueno, no tengo ni una información todavía. Espero que la policía esté trabajando. Iré con el delincuente, bueno, que me arrebató a mi esposo. Y me dejó, bueno, solo con mis hijos. Habíamos comentado que justo su hijita de 13 años tiene leucemia. Ustedes necesitan, son una familia humilde, ellos necesitan apoyo. Hasta el momento no tienen concretado el cementerio. Por otro lado, tienen el tratamiento de leucemia de su hija mayor de 13 añitos. Sí, bueno, sí, todavía mi esposo estoy en nada porque recién voy a ir a tramitar la municipalidad para poderlo ya enterrar a mi esposo porque ya está avanzado, ya está hinchado todo morado y está comenzando ya a sangrar. Entonces, espero a las autoridades de Villa María, alcalde, que, bueno, de aquí a media hora estoy yendo y que me ayuden, que me apoyen. Así es. Apoyo es lo que se necesita en este momento. Además, el señor era el sustento de la familia. Ya, repetimos, también necesitan ayuda económica porque tienen a una menor con leucemia. Ella está en tratamiento. ¿Qué les está haciendo falta, señora Yolanda? Bueno, mi hijita, gracias a Dios, está estable. Sí, ella se trata, se trata, ¿no? A mí me gustaría que me apoyen más que todo psicológicamente porque ella, el día que yo le di la noticia, entro en pánico, en show, comienzo a gritar, ¿no? Creía que su papá, ¿no? Fallecido. Ayer igual lo traigo. No, no cree, no cree, ¿no? Y yo sé que ella va a necesitar mucho apoyo, mucho apoyo. Sí, sí, dime. Sí, Karina, básicamente, evidentemente, además expresar toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza para Yolanda, para su familia, en estos momentos tan duros, pero sobre todo decir y pedir ayuda no solamente en el plano económico, que seguro mucha gente que verá, hemos puesto el teléfono en donde pueden comunicarse con Yolanda, pero también algún profesional, médico, psicólogo, el propio Ministerio, quizá de la mujer, pueda apoyar en este caso con ese tipo de asesoría, hablando de menores, pero sobre todo pedir, yo creo, justicia. Sabemos que este caso está en la Divincry de Chorrillos, ¿cómo van las investigaciones? Y de repente eso también nos puede dar más luces del responsable. Los responsables. Bueno, como dijimos en un inicio, le preguntamos a la misma señora Yolanda si es que sabía algo sobre las investigaciones en la Divincry de Chorrillos y ya nos comentó que hasta el momento nada. ¿Algún otro familiar de repente ha ido a la Divincry para averiguar si es que hay un adelanto, si es que ya han podido de repente fijarse en las cámaras de seguridad que hay en esa zona, captar la imagen de ese delincuente? Ahorita, como le repito, no sé nada. No sé nada. ¿Carina? No sé nada. Sí, Pedro, dinos. Carina, y también para Yolanda, sabemos que es un momento muy duro, pero queremos conocer un poco más del caso. Sabemos que este era un padre de familia dedicado a quienes lo rodean, a su esposa, a sus hijos. Se dedicaba al reparto de bizcochos. Este camión, ¿qué ruta seguía? ¿Qué distritos? Porque ellos viven en Villa María del Triunfo, esto ocurrió en Chorrillos. Contarnos un poco más acerca de él y los sueños que tenía para sacar adelante a su familia. ¿Su esposo solía hacer repartos en esa zona de Chorrillos, primera vez que iba por esa zona? No, otras veces, no. Él ya tiene cuatro años repartiendo mercadería. En Chorrillos iba dos veces por semana, miércoles y sábado. Pero ya otras veces, ya, ¿no? Ha visto así. Y no iba solo, ¿no? Iba acompañado de un familiar. Acompañado de su familiar. Bueno, mi sobrino, ahorita que está acá, él es el que ha presenciado todo lo que ha pasado. ¿Recuerda bien los rostros de estos asaltantes? ¿Algo ha comentado a la policía? Bueno, ¿qué fue? Bueno, mi sobrino acá está presente, ¿no? Sí. A ver, vamos a conversar. Tú estuviste presente, ¿lograste ver en ese momento cuántos delincuentes eran? ¿Estaban encapuchados? Buenos días. Sí, yo logré ver y lo vi su cara. Fue solamente uno, pero los vecinos después me dijeron que el otro está esperando la vuelta en una moto, como le han dicho los policías. Pero bueno, no sé si habrá más cámaras más allá, pero yo creo que sí, a él ya sabe porque es una avenida grande y creo que por ahí tenían que pasar y yo pido justicia, que vean las cámaras, los policías no se queden ahí nomás. Porque él estaba, su cara estaba a cara limpia, que digamos, y no estaba ni encapuchado, nada. ¿Y ellos de frente, bueno, un sujeto entonces le robó, de frente a atacarlo, de frente a matarlo? Viene primero, nos pide el dinero y entonces mi primo dice, le da una bolsa así, me encañona a mí primero y entonces me dice mi primo, dale, Marcos, la plata. Entonces yo saco también el sencillo y entonces le doy. Entonces yo no quiero, dice, dame la plata, recibo cochinadas, dice así. Entonces mi primo le dice, entonces recibe, ya corre, ya le dice. Entonces, entonces ahí es donde comenzamos a dispararnos, pero no teníamos más dinero. Era lo único que habíamos vendido en el día. Ese delincuente ha pensado de que, ah, me está dando el sencillo, ¿no? Ah, 40 soles, pero en realidad era su primera venta y desgraciado, este dispara, ¿no? O sea, en venganza porque no tenía más dinero, no le daban más dinero, ha comenzado a disparar. Dime, Pedro Sirin. Sí, sí, estábamos un poco elaborando esa hipótesis, ¿no? Que entiendo la fiscalía también maneja. Esto realmente lo hemos visto en otros casos y por no ser suficiente es que los ladrones disparan finalmente hasta matar. Karina, ¿qué sigue ahora para esta familia? Entendemos los pequeños se han enterado de esta noticia y necesitan este apoyo psicológico, pero ¿cómo están manejando esto con la familia? ¿Qué otras acciones y qué otro apoyo piden? Bueno, después que pase todo esto, definitivamente van a ir a la Divincri para seguir el tema de las investigaciones, pero por el momento ahorita están concentrados en que uno no tiene un cementerio para poderle dar cristiana sepultura y eso es lo que ustedes están con esa preocupación, por eso que también hacen un llamado de repente al municipio de Villa María de Triun. Sí, nosotros quisiéramos un apoyo, así como dice su esposa, para el entierro de mi primo. Y bueno, yo pidiera ayuda también a todas las autoridades que esto no quede así nomás, que lo busquen, hagan el último esfuerzo, que lo busquen, porque hay tantos casos que se quedan y yo no quiero que se quede. Porque verlo morir a un primo es lo que me ha pasado en toda esta vida. Claro, eso sí, definitivamente es un shock para los que han perdido a este familiar. En tu caso, aparte que lo has perdido, has sido testigo y es totalmente chocante. Por eso también hacemos un llamado al Ministerio de la Mujer si es que puede apoyar a esta familia que está en shock. Es notable que está en shock y esperemos que se pueda llegar a atrapar a este delincuente. Ojo, esta modalidad se está haciendo muy común. Uno va caminando detrás de la víctima, arrebata el dinero, el celular y luego se escapa con su compinche, que lo está esperando a media cuadra con la moto lineal. Hay que tener en cuenta, Karina, lo último que señalan los familiares, hacerle el pedido al municipio de Villamaría del Triunfo. Muchas municipalidades disponen de estos fondos de ayuda para casos extremos donde no hay cómo sepultar a algunas personas. Seguramente la municipalidad podrá brindar algún apoyo. Tenemos un teléfono de ayuda, recordemos, hay una adolescente, hay una niña que padece leucemia, que requiere de mucho apoyo. Ha perdido al único sostén que tenía, que era su padre, al 910-554-928. La señora Yolanda es importante, 910-554-928. Gracias, Karina. Vamos a seguir contigo en cualquier momento. Queremos darle un seguimiento también porque la inseguridad ciudadana nos puede afectar en cualquier momento y a cualquiera de nosotros. Vamos a seguir con el desarrollo de la información y nos vamos con una valiente joven, hablando de inseguridad, hablando de sentirnos inseguras. Esta joven enfrentó a su acosador en la estación del Metropolitano de Tomás Valle en Independencia. Ella lo acusó además de realizarle tocamientos indebidos. Escuchemos el testimonio. Grabó a su acosador para tener una prueba. Este joven, según denunció la víctima, estuvo acosándola y tocándola indebidamente. El nombre de este presunto acosador es Fermín Hurtado Fuster, quien fue detenido por su propia víctima en el Metropolitano, donde habrían ocurrido los hechos. Alguien me está rozando y para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando ya tranquila, mira bien si está pasando esto. Estaba con los audífonos, me agaché, traté de ver, no tenía ninguna maleta adelante, tenía el maletín a este lado y él estaba pegado acá. Y traté de ver si era su celular, si era algo, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba moviéndose para acomodarse y rozarse bien conmigo. Fue en la estación Tomás Valle donde la joven logró bajar al sujeto del bus para increparle el hecho. En ese momento dos policías mujeres la ayudaron. Ella llegó junto al denunciante hasta la comisaría de independencia, pero lo que cuenta es que los policías, en especial el Alférez Olivares, no le brindaron el apoyo adecuado. ¿Me quedó burlada de alguna manera? Obvio, porque, o sea, me tratan mal y yo les digo, pero ¿por qué me tienen que tratar así? Y la excusa del Alférez es que no todas las áreas están preparadas para atender este tipo de casos. Así que si el rechazo no hacía es porque él no tiene por qué hacerlo porque no está preparado para eso. Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario y trataba de negar el acoso. Sin embargo, la joven seguirá con la denuncia. Este fin de semana le consultaron al presidente Vizcarra acerca de los casos de feminicidio. Él ha señalado que es importante combatir el machismo, pero lamentablemente continuamos enfrentando este flagelo. Y tenemos que seguir viendo estos casos. Han sido sepultados los restos de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en una cueva en el Agustino. Por supuesto, los familiares están pidiendo ayuda psicológica para el hijo de esta víctima de feminicidio que solo tiene 7 años. La despidieron con su canción favorita. No puede quedar impune. Queremos justicia a sus amigas. ¿Dónde están sus amigas? Queremos justicia para ellas. En medio de llantos y pedidos de justicia, familiares y amigos le dieron el último adiós a Sharon León Jara, quien fue asesinada, descuartizada y quemada en el Agustino. El féretro de la joven de 23 años llegó hasta el cementerio Alto Perú, en Ñaña. Hace unos días, el cuerpo de la joven fue hallado en una cueva, luego de ser reportada como desaparecida desde hace más de una semana. Nick Brian León Chumpitás, pareja de Sharon, fue detenido por la policía. Según los agentes, tras someterse a los interrogatorios, el sujeto confesó el crimen. En medio del dolor, la hermana y amigas de esta joven hicieron un llamado a las autoridades para que el responsable reciba la máxima pena. Y pague por todo lo que le hizo a mi hermana. Y si solamente le van a dar 20 años, mejor que lo dejen suelto, para hacer justicia con nuestras propias manos. Yo al Ministerio de la Mujer que nos den un abogado para que no salga ese maldito desgraciado. Ya tiene antecedentes. Yo le pido a la fiscal, usted es mujer como nosotras. Yo solamente le pido, pida la cadena perpetua para él. Sharon deja en la orfandad a un niño de 7 años que tuvo en una relación anterior. Familiares pidieron al Ministerio de la Mujer apoyo psicológico para el menor. La muerte de Sharon se suma así a la lista de feminicidios 37 registrados en lo que va del 2019. Y preste mucha atención si va por la calle, ni celulares en mano, ni cadenas de oro. Ya lo saben porque dos avesados delincuentes arrastraron a un hombre para arrancharle su cadena de oro. Las cámaras de vigilancia de su domicilio captaron los momentos precisos del ataque. Vea cómo este delincuente se abalanza contra su víctima como una hiena contra su presa. El lampón forcejea, fuerza y tira del hombre que pone resistencia al robo de una cadena de oro que lleva en el cuello. Lo arrastra mientras su cómplice tiene la moto encendida para emprender la huida, pero lo abandona. El delincuente había perdido el factor sorpresa. Por ello, fue rodeado por otros motociclistas y peatones a los que pudo sortear. Desde este ángulo, se observa cómo la víctima, un próspero empresario naviero, llega a su vivienda en motocicleta y de inmediato, un sujeto a bordo de otra moto baja y se lanza sobre él. La motocicleta cae. La pelea se lleva al piso donde el ladrón lleva la ventaja. El objetivo es arrebatarle a toda costa el valioso accesorio. El hecho se produjo en la ciudad de Iquitos y frente a la vista de varios testigos. La víctima terminó con heridas en las piernas y en la espalda. La policía tiene en sus manos estas imágenes para las investigaciones del caso. El empresario agraviado teme por su vida, pues presume que estos sujetos ya lo habrían estado siguiendo por varios días. Por su espera, que pronto puedan ser capturados. Tantas veces lo alertamos y claramente en las imágenes, tengan mucho cuidado cuando va por la calle. Bueno, pero hablando de seguridad ciudadana, vamos ahora con una captura de la policía. Estamos hablando del presunto integrante de un clan familiar que tenía amenazado, nada más y nada menos que al alcalde de la Victoria, George Forza. Manuel Elías Figueroa, alias Gemelo, también es acusado por cobrar cupos en Gamarra. Este sujeto que trata de zafarse de manos de la policía es Manuel Ernesto Elías Figueroa, uno de los integrantes de un supuesto clan familiar que había estado amenazando al alcalde de la Victoria, George Forsyth, por varias semanas, pues se dedicarían al cobro de cupos a los ambulantes de Gamarra. Según la policía, Manuel Ernesto era conocido en el mundo de Lampa como el mata por gusto o gemelo, pues tiene un hermano que no solo nació el mismo día que él, sino que lo acompañaría en sus fechorías. Según este documento secreto de la Policía Nacional, se habría estado planeando un posible atentado contra el alcalde y detrás habrían estado los gemelos Manuel Ernesto y Miguel Ángel Elías Figueroa, además de un tercer hermano de estos llamado Jonathan. Hay hechos bastante graves, los cuales han hecho que me han comunicado hoy que debo redoblar la seguridad. No solo mía, sino de su celo. La policía informó que el detenido estaría implicado en el asesinato de Oscar Farfán Villaverde, de 43 años, quien murió el 24 de febrero de tres impactos de bala. Por este caso, el 13º Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima resolvió procedente su detención preliminar. Se allanó la vivienda del Mata por Gusto, ubicada en la cuadra 13 del Girón Jumbo. Pero Manuel Ernesto trató de fugar saltando una casa contigua. Aún así, se logró su captura y la incautación de un arma. Nos vamos a una pausa y al volver más de 100.000 taxis colectivos siguen invadiendo las principales vías de Lima. Más detalles en nuestro informe especial. Y también vecinos de Magdalena viven bajo amenaza, pues a diario sufren por robos al paso en sus propias casas. Ustedes tienen que ver estas imágenes luego de la pausa. 7.29 y vamos con información en vivo. Sigrid, siempre hablamos que los bomberos arriesgan la vida por nosotros, pero cuando ellos están en riesgo, ¿qué hacemos por ellos? Así es. Nos vamos con Ricardo Reina para conocer la situación de los bomberos heridos. Esto en la victoria. Adelante, Ricardo. Sigrid, Pedro, muy buenos días. Nosotros nos encontramos a las afueras, en realidad en el frontis del hospital Guillermo Olmenara de Salud, aquí en el distrito de la victoria. Somos en compañía de Fiorella Molinelli, quien es la presidenta ejecutiva de salud del doctor Jorge Amorós, quien es el director de este hospital y también del comandante Ángeles, quien está aquí, en este lugar, porque los agentes bomberiles que resultaron heridos ayer tras los trabajos de sofocación de un incendio en Villa El Salvador, resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Inmediatamente vamos a conversar con ellos para conocer un poco su situación médica. Buenos días, señora Molina. ¿Nos puede decir cuál es el cuadro médico de estos pacientes? Sí, en primer lugar, lamentar lo sucedido el día de ayer con nuestros valientes y admirables bomberos. Ambos vienen siendo atendidos en el hospital desde el día de ayer. Tenemos al paciente Carlos del Águila, de 43 años. Él es el que, digamos, está en una situación más delicada. Está en la unidad de cuidados intensivos desde el día de ayer. Tiene quemaduras de grado 2 y 3. Tiene la situación comprometida no por la magnitud de quemaduras en todo el cuerpo, porque él tiene casi el 13% de quemaduras, que es, digamos, es poco, pero ha comprometido la parte de las vías aéreas. Ha sido, digamos, tiene la parte de la cara quemada. Está en situación, está entubado con respirador mecánico y se encuentra sedado con analgésicos por su delicada situación. La otra persona es René Saldívar, de 38 años. Él tiene aproximadamente el 18% de quemaduras, principalmente en brazos, en espalda. Si él está en una situación más estable, él se encuentra en la unidad de quemados. Él no está en cuidados intensivos. Durante toda esta semana, ambos recibirán una evaluación, tratando de mantener el estado estable para luego evaluar posibles cirugías que se harán en el transcurso de los próximos días. ¿La atención ha sido inmediata una vez llegados los bomberos a este lugar? Sí. Primero fueron derivados al hospital cercano a la zona del incendio, el hospital del Minza. Luego coordinamos con la ministra Tomás para trasladarlos a esa unidad especializada de la Almenara, que como ustedes saben, es emblemática a nivel nacional respecto a cómo atiende a todas estas situaciones delicadas. Hemos atendido anteriormente a Eivy, a Agreda, a Juanita Mendoza, como ustedes recuerdan. Y aquí yo quiero agradecer a nuestro cuerpo asistencial, a nuestros médicos por la dedicación y la entrega que desde el día de ayer vienen realizando con estos dos pacientes. Justamente es que podemos hablar también con el doctor Amoró. Doctor, ¿nos puede decir, existe la posibilidad de que se le pueda implantar piel a estos agentes? Si la quemadura es muy extensa, se hacen implantes, se toma una parte de tejido de la área sana y se coloca en las zonas afectadas. Hay que primero hacer una escarectomía, hay que remover el tejido necrosado y eso se va a hacer en los siguientes días. Lógicamente, en el caso del señor Carlos Manuel, con él que está en ventilación mecánica probablemente sea un poquito más alejado, dos, tres días quizás. En cambio, con René Saldívar probablemente sea entre hoy y mañana. La condición del señor René Saldívar es estable, está consciente, he estado conversando con él en la mañana. Él, digamos, mucho mejor pronóstico, entre comillas. Con el caso de Carlos Manuel, hay que esperar un poco. Sigue en ventilación mecánica para que esté acoplado al ventilador. El problema aquí es la vía respiratoria que ha sido dañada y hay que esperar. Ricardo. Mientras vamos esperando, conversamos con el comandante Andrés Ángeles. Sigrid, te escucho la pregunta que tengas, pero la primera que quiero hacerle al comandante es ¿cómo se encuentran ellos en su estado de ánimo? ¿Cuál es? Bueno, uno está inconsciente, Carlos del Águila. Y René sí está consciente. Está con un ánimo, podemos decir, no deprimido. Ha sufrido el infarto de toda esta emergencia. En términos generales, yo abrigo la esperanza de que los bomberos se van a recuperar. Las atenciones que está prestando acá el Instituto de Seguridad Social son de primera. Y solamente me queda agradecer a la doctora Molinelli por todas las atenciones que está brindando a los bomberos. Comandante, tenemos preguntas de estudio. Sigrid. Sí, agradecer al comandante por este enlace, Ricardo, y preguntarle qué es exactamente lo que sucedió, por qué sucedió, es decir, por qué estos bomberos terminaron heridos, y finalmente cómo hacer para que no vuelva a suceder, porque lo que entendemos y han denunciado es que faltan equipos, no tienen las herramientas adecuadas, y eso puede terminar también en ocasiones fatal para los bomberos. ¿Qué nos dice el comandante, Ricardo? Comandante, comandante, voy a hablar un poco sobre el procedimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y un poco sobre el implemento que tienen ustedes. ¿Es necesario para ocurrir ese tipo de emergencia? Bueno, la emergencia se ha producido en el distrito de Vía El Salvador. Es un depósito de chatarra, donde llegan los chatarreros minoristas y dejan ahí, venden su chatarra, de aproximadamente 700 metros cuadrados. Todo esto estaba totalmente cerrado. Tanto René como Manuel han ingresado por una puerta de doble hoja, que tiene también a su vez una puerta pequeña. Han cortado los candados, a la hora que han cortado los candados, han ingresado, y en esta zona de Vía El Salvador se producen muchos vientos encontrados. Entonces ha habido un remolino que a la hora que han ingresado, les ha cerrado la puerta, y los ha arrinconado contra la puerta. Se ha producido un fogonazo, no explosión, un fogonazo por el mismo aire encontrado, que lo quema a Carlos. Le destroza la máscara, el equipo, y se produce otro segundo fogonazo donde René, el seccionario, se tira encima de él para cubrirle, que ya no se siga quemando. Por eso es que René tiene toda la espalda quemada, y esto evitó que Carlos pueda de repente hoy día no estar con nosotros. Entonces, con relación a los equipos, también tengo que decir que estos equipos ya cumplieron su ciclo de vida, que son de cinco años. Estos equipos son donados por Estados Unidos, Canadá, Japón. Cumplen sus cinco años, nos los regalan, nosotros los aceptamos como donación, y estos son los equipos que usan los bomberos. Equipos que ya cumplieron, que son descartables prácticamente, y yo creo que si hubiesen estado con equipos de última generación, los daños hubiesen sido menores. Ricardo, en ese sentido, queremos hacer una pregunta al comandante. Muy buenos días. ¿Se están comprando los equipos que necesitan nuestros bomberos? ¿Hay algún proceso de compra en camino? Mire, la Intendencia Nacional de Bomberos le ha transferido al Ministerio del Interior para que realicen una licitación de equipos de protección personal y de equipos autocontenidos. Sé que hoy día se publican ya las bases, todo, para realizar esta licitación. Pero, lamentablemente, somos 17.000 bomberos y se va a hacer una licitación de 200 equipos. Totalmente suficiente. Tenemos 239 compañías de bomberos, no le puedo entregar ni siquiera un equipo por compañía. Entonces, nosotros necesitamos por lo menos 10.000 equipos para poder satisfacer las necesidades que tenemos. Comandante, una precisión que quisiéramos pedirle. ¿Ustedes dependen, respecto de su presupuesto, la compra de equipos del Ministerio del Interior o de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros? Ya, le explico. Con el Decreto Legislativo 1260 se crea la Intendencia del Cuerpo General de Bomberos, que es un ente público que está escrita al Ministerio del Interior. Ellos son los que reciben los fondos para que atiendan todos los requerimientos o necesidades que tienen los bomberos. Comandante, una consulta adicional y con respecto a lo que usted ha mencionado y lo reitero. Usted nos dice que de haber tenido mayores equipos, quizá la tragedia no hubiera sido esta, quizá la situación de nuestros bomberos sería otra. Cuéntenos, por favor, cuáles son las consecuencias para que de repente la gente y los servientes nos entiendan de no tener los equipos. Hay emergencias que se quedan sin atender, hay bomberos heridos. La urgencia de esto, ¿no? Sí, efectivamente. Como ya lo expliqué, estos equipos vienen donados y ya son de segundo uso. Ya han cumplido sus cinco años de vida porque de acuerdo con las normas internacionales estos equipos duran cinco años. Estos los recibimos acá, muchas veces vienen de Japón, de Estados Unidos, de Canadá y los volvemos a reciclar y lo usan los peruanos. ¿Y cuánto tiempo lo podrían utilizar ellos? No, ya no. Esto, de acuerdo con normas internacionales, a los cinco años tú le tienes que dar de baja. Pero ellos lo siguen utilizando. ¿Cuánto tiempo lo utilizan ellos? Ah, lo usamos cinco años más. Hace cinco años que no se compran equipos al Cuerpo General de Bomberos. No tenemos equipo de protección personal. Y es lo peor. Estos equipos de protección, hay tres bomberos que usan un equipo. ¿Se lo prestan? Sí, se lo prestan. ¿Se lo otoran? Es antihigiénico también. ¿No? Lo que nos cuenta comandante es, digamos, una tragedia en sí misma porque, vamos a decirlo coloquialmente, siempre nos llenamos la boca hablando las autoridades, hablando muy bien de los bomberos que lo tienen más que merecido. Ese reconocimiento que hacemos siempre, pero que tiene que venir de la mano con por lo menos un equipamiento apropiado. Si usted nos cuenta que se están licitando, se van a comprar 200 equipos y son 17 mil bomberos, tenemos que hacer el llamado al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, para que se movilicen y haya una compra los equipos que necesitan los bomberos. Lo que le preguntaba Sigrid, ¿qué tan vital es para un efectivo, para un bombero, contar con estos implementos? ¿O es algo de lo que puede prescindir? No, 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 definitivamente no. De acuerdo con las normas, un bombero no puede ingresar a un incendio si es que no cuenta con su equipo de protección personal completo, que es el pantalón, la pachucha, la máscara, el casco, las botas y su balón de aire, que es el balón de autocontenido. Si no tiene el equipo completo, está prohibido, no puede ingresar a la emergencia. Entonces, digamos que, de tener pocos equipos, también se reduce la posibilidad de que más bomberos puedan atender una emergencia de manera más pronta, más rápida, más eficaz. Por eso es que están usando, efectivamente, por eso que tres bomberos usan un mismo equipo. Si dividimos las 24 horas del día, van ocho horas, ocho horas y un equipo le usan tres bomberos. Ahora, comandante, los familiares de estos dos bomberos que han resultado heridos, ¿han recibido algún tipo de apoyo de parte del Estado o de parte de las autoridades? Mire, los bomberos estamos acá presentes con los familiares, hemos estado con la familia de los dos bomberos, ¿no? Su familia está tranquila. Indudablemente, yo espero tener alguna reunión con el intendente, con el ministro del interior y ver, pues, qué apoyo se le puede dar a estos bomberos. Porque ayer conversaba con el papá del Águila y su padre me dice que él se ha comprado un automóvil, todos los meses tiene que pagar una letra y de repente él va a estar internado un mes, dos meses, no sabemos y cómo hago, me dice, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de que el Estado pueda colaborar con los bomberos que están internados porque no van a recibir si es que no trabajan o no tienen un seguro, no van a recibir una remuneración, el Estado tendría que asumir de alguna forma todos esos meses que no trabajan y que están internados. Comandante, y precisamente quisiéramos una precisión porque hace un tiempo hubo un evento en el que fallecieron bomberos y se habló de que se iba a adquirir seguros para cada uno de estos efectivos ya que no se les puede pagar un sueldo, ya que no se les puede dar un reconocimiento económico como merecen, como sí ocurre en otros países, se habló de un seguro. ¿Se realizó esta licitación compra de seguros para los bomberos? ¿Hubo algo más allá de la promesa? Mire, las compañías de seguro nos consideran a los bomberos como personas con un trabajo de alto riesgo, por lo que somos la primera respuesta. En algún momento tuvimos reuniones con APC, que es la Asociación Peruana de Seguros, para poder ver la forma de comprar una póliza abierta con 100 bomberos, sin nombres, ya que el índice de pérdida de vida de los bomberos es muy bajo, muy bajo, pero lamentablemente no, nos exigían que teníamos que abrir esta póliza con nombre propio y nosotros no somos mandrake para poder decir qué bombero puede tener un accidente. Y aparte que por el alto riesgo es muy cara la póliza. Yo espero que a raíz de este tema que usted ha tocado podamos sensibilizar a APC y ver la forma de que nos creen pues una póliza flotante, sin nombres, para cuando un bombero sufre un accidente pueda tener ese beneficio. Bien, comandante, muchísimas gracias. El reconocimiento nuevamente para los bomberos. La verdad que escuchar muchas de estas cosas nos avergüenza no tener una respuesta concreta, una reacción. Más allá de la emergencia ha habido este problema con dos bomberos que están siendo bien atendidos. Nuestro reconocimiento de salud está allí la presidenta colaborando atenta a lo que va a ocurrir. ¿Pero qué pasa con tantos otros bomberos que necesitan estar protegidos? Es decir, un doble sacrificio y ya no solamente lo que ocurre cada vez que hay un siniestro. Le agradecemos Ricardo al comandante a ustedes por esta información. Estas cosas podrían evitarse. Eso es una de las cosas más preocupantes de tener mejores equipos, mayores implementos. Así que vamos a esperar que el Estado no solamente apoye en este caso sino también en general a nuestro valiente cuerpo de bomberos. Imagínate serie de congresistas a los que no les alcance el sueldo. Imagínate lo que está pasando con los bomberos. Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Estamos con la ruta vecinal. Nos vamos o regresamos más bien a Los Olivos. Está estrenando este distrito nuevo gerente de seguridad. Adolfo, adelante contigo. Adolfo Bolívar. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal estreno? Sigrid, Pedro, hoy desde la una de la madrugada el nuevo gerente de seguridad ciudadana Daniel Urresti en Los Olivos se ha empezado a trabajar clausurando algunos locales que él no va a explicar por qué se han venido clausurando acá en este mercado de Guandoy en esta avenida de Guandoy y ahorita está rodeado no sólo de comerciantes sino también de vecinos que se le acercan algunos para felicitarlos y otros para hacerles un reclamo. ¿Qué cosa le dice señor Urresti el bienvenido de nuevo a 90 Matinal? ¿Qué le dicen la gente que trabaja en estos locales? Bien, en principio lo que hemos hecho en mi primer día de trabajo fue recuperar un espacio público de 14 manzanas que se encontraban se encontraban estas manzanas ocupadas por un promedio de 2.000 ambulantes y unos 600 cachineros que es decir un mercado de reducidores donde se vendían las cosas robadas. si vamos a hablar de mercado disculpe si vamos a hablar de mercado el mercado Guandoy funciona allá esta zona que es son los comercios viviendas es residencial y efectivamente las viviendas han ido abriendo comercios ahora lo que nosotros no sabemos porque ha dicho ha habido mucho desorden en la gestión anterior es si tienen o no tienen licencia entonces ellos pueden abrir para que nosotros verifiquemos si ellos no tienen licencia lo que vamos a hacer nosotros es orientarlos sobre cómo obtener esta licencia cómo hacerse formal porque ¿estábamos? ¿habían ambulantes? por supuesto los ambulantes no solamente estaban donde estamos sino ocupaban hasta la mitad de la pista haciendo un cuello de botella acá que originaba mucho un nudo tremendo y muchos accidentes esta es una ruta vecinal y se debe también al llamado al pedido al clamor de los vecinos vecinos que hoy lo rodean en ese instante que estamos en vivo nos permite saber si que los vecinos tienen algo que decirle tiene algo que decirle al señor no que tome claro lo que nosotros pedimos al señor Urresti el ordenamiento sí pero con los locales también tiene que apoyarnos también tomar la licencia tiene su local algo que decirle al señor Urresti que lo tiene acá al frente sí para darle a conocer al señor Urresti lo siguiente que la mayoría de los locales tienen su licencia usted tiene licencia sí tenemos licencia no debería haber ningún problema podría abrir abierto su tienda todavía todavía no porque el anterior alcalde los funcionarios vinieron así de sorpresivos y clausuraron algunos locales pusieron multas el temor es eso ahorita habría temor que le clausuren pero si tiene licencia no debería haber ningún temor hay un motivo cuando ve pequeños defectos por ejemplo si uno lo cuelga un yogur este yogur debería estar en una congeladora y no debe estar expendiéndose en el pliego entonces esa es una de las razones porque te clausuran el local esa es una de las razones por las cuales acá en Los Olivos hemos creado una supergerencia de seguridad ciudadana yo tengo en mi gerencia tengo la sugerencia de fiscalización defensa civil tránsito salubridad ¿por qué? porque en todos los distritos estas gerencias cuando están solas se convierten en mafias y sucede lo que ha dicho el señor vienen a hacer la fiscalización pero no para orientar para que se arreglen las cosas sino vienen para beneficio para correa no te voy a poner pero págame tanto eso eso se acabó eso se acabó las cámaras vamos a ser justos pero eso sí acá tienen que ponerse en orden el que no quiera ponerse en orden fatal justo conversando con uno vecino dice cuando ya hay un desorden cuando se arma un caos vienen los asaltos los robos los cogoteos la utilización de los mototaxis también para robar no todos sino que quienes están delinquiendo ¿cómo van a operar ustedes en cuanto a ese tipo de delincuencia? bien lo que necesitamos nosotros es un depósito municipal el alcalde ya está haciendo el mismo el mismo está haciendo ya en este momento la convocatoria y debemos tener un depósito municipal para con capacidad para unos cuatrocientos vehículos dentro de un mes ahí vamos a llevar todos los vehículos que están frente a la comisaría y vamos a comenzar a llevar a todos los vehículos que infrinjan la ley incluyendo las mototaxis cámaras de seguridad en los olivos están funcionando cuántas hay cuántas están operativas tenemos hasta el momento bueno como yo recién he tomado el cargo tengo que ir a verificar eso lo que sé lo que sé es que tenemos trescientos cincuenta cámaras pero lo que se necesita es que estas cámaras estén integradas a la policía y ese es un trabajo que se puede ir haciendo de manera paralela me lo permite vecinos algo que decirle al señor Urresti ustedes que son los vecinos de los olivos yo soy descapacitado yo trabajo acá yo trabajo ordenadamente no sé dónde me van algo que decirse yo soy descapacitado yo soy descapacitado yo tengo un espacio chiquito mi carreta es chiquita usted se dedica al comercio ambulatorio sí señor pero yo trabajo allá en el pasaje el señor tiene un negocio en la calle no va a haber negocios en las pistas ni en las veredas o sea eso que quede claro todos los que hacen comercio ambulatorio el alcalde ya lo ha dicho está presta la municipalidad a poder ayudarlos a convocarlos a recibirlos a escucharlos orientarlos para que busquen espacios privados donde puedan agruparse pero que se entienda claramente en los olivos se acabó la venta en espacios públicos no se va a vender ni en las pistas ni en las veredas eso ya quedó en el pasado este bloque está hecho para los vecinos y nacen los vecinos si usted vecino tiene algo que decir la autoridad lo tiene frente a frente por favor es que lo único que quisiera decirle muy bien lo que hace poco le acabo de escuchar que muchas veces dan una toman algunas medidas los inspectores diciendo que esto que esto y a veces se presta muchas cosas es lo que había claro y ahorita justamente por un par de cuchillos que estaba cuchillo con uno de madera se han llevado y basta con eso y una caja de madera en un local porque el local tiene su negocio el local ¿dónde está su negocio? perdón no el local se abrió momentáneamente pero sin embargo se metieron y encontraron un par de cuchillos ahí de un pollero y eso fue un motivo para clausurar ese local este local ¿está dentro o también aparte de la vereda? y tiene licencia de funcionamiento tiene licencia de funcionamiento todo ¿cuál es su pregunta? entonces hay un abuso ahí previamente si bien estamos de acuerdo con el ordenamiento la cachinda y muchas cosas y estamos para apoyarlo estamos para apoyarlo como siempre se ha apoyado y el doctor Felipe sabe muy bien hágale su pregunta al señor Urresti señor Urresti lo único yo quisiera que así como le acaban de decir algunos vecinos que nos deje trabajar los que tienen licencia ya ese gorrito del carnicero esa cosa ya se solucionará en el camino pero o un carnet de sanidad que también se ordenará en el orden no o una caja por el momento ya eso se ordenará pero no esto no tiene carnet de sanidad bueno miren quiero que me entiendan todos los vecinos de los olivos acá van a trabajar en orden van a cumplir con las normas tanto de higiene como todas las normas que están y que ya no son por gusto el que no cumple las normas se le clausura y se acabó o sea no hay que por el cuchillito por esto por el otro porque estoy seguro que ha sido por otra cosa porque se ha clausurado se ha clausurado el establecimiento comercial porque tiene un giro de minimarket pero se está empleando como un depósito ¿no? lo de servicios de sanidad visualizado ¿no? equipos además de los alimentos que también se encuentran no presidencial viviendas con tiendas o sea tiene licencia para funcionar como minimarket pero lo usa como depósito entonces no es que un cuchillito que esto que el otro por eso le digo acá se tienen que ordenar tienen seis meses el que no se quiere ordenar no quiere cumplir la norma búsquese otra forma de trabajo Sigrid pero estamos en el estudio con Pedro Tenorio Sigrid Bazán ¿alguna pregunta del operativo que se está haciendo hoy 25 de marzo primer día como gerencia de seguridad ciudadana el señor Resti recién arranca ¿alguna pregunta que tengan ustedes en el estudio? y en buena hora ver que haya el principio de autoridad realmente establecido la pregunta es ¿cómo se va a trabajar con los vecinos? hay vecinos hay gente que vive en Los Olivos quiere salir adelante con el distrito ¿cómo va a ser convocada? ¿cómo se le va a integrar a una suerte no sé de apoyo para la seguridad del distrito? sí hay mucho avance en lo que es la organización de la ronda vecinales eso sí he encontrado y lo vamos a impulsar vamos a ver que los vecinos también trabajen con nosotros pero el tema está en que Los Olivos tiene problemas que son puntuales y que son los que vamos a atacar rápidamente no van a lo de Izaguirre frente a Megaplaza que es un caos total efectivamente todos los puentes que están sobre la Panamericana Norte son un caos eso es lo que sigue en el primer mes debo poner orden ahí y poner seguridad permanente en esos puentes porque en esos puentes que cruzan la Panamericana Norte es donde se realiza el 50% de los arrebatos de los robos de celulares así es entonces ahí tenemos que tener seguridad las 24 horas estamos haciendo un convenio con la policía para tener dos policías en cada puente y nosotros una estación en el mismo puente las 24 horas además los Ternas ya comienzan a trabajar aquí en Los Olivos hemos conseguido un local muy amplio aparente y ya vinieron a revisarlo la policía han aceptado el local y comenzamos a seis meses de plazo seis meses de plazo para poner orden y disminuir la delincuencia acá si una pregunta no precisamente general Urresti buenos días ya que hablábamos de que en un mes va a atacar ciertos puntos neurálgicos de la delincuencia en estos seis meses para que no quede en algo tan etéreo abierto qué cosas concretas podría lograr usted qué puntos va a atacar o en todo caso qué mercado va a formalizar o va a solucionar en seis meses usted se ha dado el plazo para ya decirnos se verían los primeros resultados bien acá el principal problema está en recuperar los espacios públicos eso es uno ya comenzamos con el más difícil nos quedan recuperar seis el otro punto neurálgico es la seguridad en los puentes esos puentes a ambos lados hay universidades y centros comerciales en las horas puntas cruzan esos puentes cientos de personas al mismo tiempo y eso origina que ahí los asalten todo el mundo reclama por los puentes en esos puentes vamos a poner seguridad las 24 horas estamos haciendo un convenio con la policía así mismo tenemos eh eh que fiscalizar todos los hoteles que existen acá ajá los hoteles normalmente se utilizan como prostíbulos queremos saber por qué los hoteles allá sucede ahí aparte de los que ya saben bien el modus operandi de las bandas consiste en venir de provincia o de cualquier otro sitio hospedarse en los hoteles los olivos es una parte importante donde se hospedan cuatro o cinco días mientras planifican sus robos operación de delincuencia hacen sus robos y desaparecen eh y se van entonces los hoteles no los registran etcétera y estoy seguro que por lo menos el cincuenta por ciento de los hoteles deberían ser clausurados bien Adolfo muchísimas gracias pero bueno vamos a seguir acompañando a Daniel Urrissi en este operativo su primer día como gerencia de seguridad ciudad de los olivos se han planteado varios objetivos que iremos fiscalizando iremos acompañando en ese proceso Adolfo contigo regresamos más adelante ahora tenemos otros temas así es tenemos otros temas pero primero nos vamos una pausa al regresar dos bomberos graves tras incendio un almacén de Villa El Salvador y veremos también la valiente respuesta de una joven frente a un sujeto al que acusa de tocamientos indebidos en el metropolitano un nuevo caso vamos a contarles todos todo al volver 8 y un minuto y estamos de vuelta con las 5 noticias del día congresistas inician hoy una nueva semana de representación para recoger las necesidades de sus regiones pese al polémico debate sobre su continuidad la oficialía mayor informó que esta se realizará con total normalidad fiscales del equipo especial Lava Jato entregan el acuerdo firmado con Odebrecht al poder judicial esta entidad será la encargada de realizar el control de legalidad para que los testimonios de ex funcionarios brasileños puedan ser utilizados como pruebas y el cuerpo general de bomberos exige al ministerio del interior renovar sus equipos de protección personal para evitar nuevas tragedias a raíz de la situación de los dos bomberos que resultaron heridos en el incendio de Villa El Salvador y el Perú entrena ya en Washington de cara a su próximo amistoso contra El Salvador como preparación para la Copa América de este año el equipo centroamericano viene de ganarle a Guatemala por 3 a 1 y en estos momentos la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se encuentra votando por un proyecto de ley que busca garantizar fondos para la ayuda humanitaria a Venezuela en los próximos años el Congreso opina que para cada año fiscal son necesarios entregar unos 150 millones de dólares 8 y 3 minutos los casos de acoso lamentablemente son constantes en nuestro país una valiente joven esta vez se enfrentó a su acosador en la estación del Metropolitano de Tomás Valle en Independencia grabó a su acosador para tener una prueba este joven según denunció la víctima estuvo acosándola y tocándola indebidamente el nombre de este presunto acosador es Fermín Hurtado Fuster quien fue detenido por su propia víctima en el Metropolitano donde habrían ocurrido los hechos Alguien me está rozando al sujeto al sujeto del bus para increparle el hecho en ese momento dos policías mujeres la ayudaron ella llegó junto al denunciante hasta la comisaría de independencia pero lo que cuenta es que los policías en especial el Alférez Olivares no le brindaron el apoyo adecuado ¿Se vio burlada de alguna manera? Obvio porque o sea me tratan mal y yo les digo pero por qué me tienen que tratar así y la excusa del Alférez es que no todas las áreas están preparadas para para atender este tipo de casos así que si rechono así es porque él no tiene por qué hacerlo porque no está preparado para eso Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario y trataba de negar el acoso sin embargo la joven seguirá con la denuncia Valiente joven ha hecho digamos ha puesto todas las denuncias que correspondan pero quiere preservar su identidad y por eso hemos protegido su rostro y ahora que se está denunciando ojalá que las autoridades cumplan la ley simplemente atender esa denuncia y sancionar al responsable nos vamos ahora hasta Magdalena los vecinos ahí sufren a diario por los robos al paso e incluso los roba casas y hemos visto en Surco Villa María del Triunfo Los Olivos Lince ahora acaba de ocurrir en este distrito y vamos a ver las imágenes esta señorita pasea a su perro de lo más tranquila mientras sostiene una comunicación telefónica de pronto un sujeto camina atrás de ella y en un segundo le arrebata el celular este corre y su aliado lo recoge en una moto lineal ocurrió el sábado a plena luz del día en el giro Miguel Sotovalle en el distrito de Magdalena el delincuente llevaba puesto una casaca de la municipalidad de Punta Hermosa por decir tú estás ingresando con tu vehículo te interceptan con otro vehículo de los asaltantes te ponen arma de fuego y te asaltan para salir a la bodega se quita el reloj se quita la billetera se pone 10 soles en el bolsillo y se va a la bodega ahora que bajan los alumnos entre Pershing y Quirón Trujillo les arranchan el laptop les arranchan los celulares diversas modalidades que la están aplicando en esta zona y todo eso se tiene que combatir con inteligencia que está a cargo de la Policía Nacional la semana pasada en ese mismo distrito en la avenida Juan de Aliaga robaron computadoras en un instituto de publicidad bajo la modalidad del combazo en el momento que robaban en el IPP aquí en Comandante Jiménez que es la calle paralela se metían a una casa a robar tenemos Justo Vigil Félix Ribos Sotovalle Bacaflor Comandante Jiménez Girón Trujillo Lorenzo Roccovich Tomás Ramsey Graña Domingo Ponte el parque Jacarandá y los casos de robo continúa en este otro video captado por una cámara de seguridad se visualiza a un delincuente armado huyendo en un autoruego de haber robado a un vecino inclusive hasta ahora temen a los motorizados que llevan pedidos delivery entró a un condominio y en este condominio uno de estos famosos de globo entró y en vez de llevar lo que tenía que hacer sacó una pistola y asaltó al de la casa entonces todo eso se está viviendo diariamente acá el 11 de marzo felizmente la policía logró reducir a un delincuente que llevaba puesto un chaleco antibalas quien no dejaba de gritar luego de ser herido por los efectivos justo cuando estaba asaltando un empresario nosotros como vecinos hemos cumplido al 100% con nuestra función tenemos alarmas de pánico han instalado hasta alarmas de pánico cada calle tiene una alarma de pánico diferente entonces cuando hay algún hecho comunicamos de que te puede servir si no has visto un serenazo en todo el rato que estamos hablando policía ni patrullaje policía entonces pese a que los vecinos de la urbanización San Felipe de Magdalena se han organizado colocando cámaras de seguridad alarmas y además tienen un whatsapp de emergencia con contacto directo con el comisario sostienen que el patrullaje de serenazgo y policial es escaso y los constantes robos lo reafirman que está pasando en Magdalena hasta cuando van a sentirse expuestos a los delincuentes es lo que los vecinos preguntan a sus autoridades sin obtener respuesta pero no solo es Magdalena no solo es Magdalena esta vez cámaras de seguridad han captado el asalto a un adolescente a plena luz del día en la zona del sector 9 en Surco los vecinos aseguran que están cansados de los robos al paso y las grabaciones así lo demuestran 9 y 18 de la mañana del último sábado la calle Las Brisas en Surco luce completamente desolada de pronto un adolescente que pasaba por el lugar es interceptado por una mototaxi se abre la puerta y un sujeto de polo blanco amenaza al menor con un arma y le pide que le entregue sus cosas aterrado el adolescente sin poner resistencia le da su celular y su mochila los delincuentes huyen rápidamente con rumbo desconocido según los vecinos robos como estos se repiten casi a diario acá ululan cantidad de delincuencia robo a paso a los niños a mujeres no hay respeto en verdad el robo es a través de motos a través de carros y también en motos lineales con armas y encapuchados también los vecinos de la cuadra cuentan que los delincuentes están al acecho de sus víctimas a cualquier hora su lugar de operaciones son los alrededores del colegio Santisabel de Villa ante esta situación un grupo de personas ha tenido que organizarse para intentar contravestar la delincuencia salimos a hacer rondas de 9 hasta 11 de la noche en la cordillera negra en las palmeras flores de Villa ya tenemos cámaras alarmas vecinales que hemos implementado y estamos a poder implementar de repente tranquila porque ya es insoportable los vecinos aseguran que ni la policía ni los srenazgos se dan abasto para patrullar la zona en las brisas también paran tomando en parque es una zona roja en algún momento llamé a Mateo a la comisaría y me dijeron señores esa zona es roja me dijeron como es roja no vienen los policías actualmente no tenemos el apoyo del alcalde de Surco en tanto las cámaras de seguridad ayudarán a la policía a identificar las características de la moto y dar con la ubicación y captura de los delincuentes que se han convertido en el terror de los vecinos ocho y diez y precisamente vamos con la información en vivo nos vamos a esta hora con Leonardo Cabrera en el desincuentro en Surco y vamos a hablar de la delincuencia Leonardo adelante todos los vecinos alarmados ¿cómo están? así es estamos aquí en la zona de Santa Isabel de Villa en Surco una zona de Surco bastante compleja porque estamos en el límite entre Chorrillos y San Juan de Miraflores y para estos vecinos esta zona se ha convertido tierra de nadie no solo lo que hemos visto en la nota sino una ola de asaltos constantes que se ha incrementado considerablemente en los últimos días y es por eso que han salido a las calles pues a exigir seguridad al nuevo alcalde que es Jean-Pierre Combe vamos a conversar con la vecina señor bueno ¿qué es lo que está ocurriendo acá en los últimos días? mira el robo el asalto se ha aumentado todos los días a cualquier hora del día de noche asaltan los mototaxistas en cada calle en cada avenida los niños están expuestos a ser asaltados robados porque paran arranchando la mochila de los niños y han aumentado más fumones en nuestro parque si te colocas un ratito en la pista van a ver que está invadido esto de mototaxis están invadidos de mototaxis prácticamente los mototaxis no tienen distintivos no tienen placas no muestran una placa por eso se aprovechan de no identificarlos ¿cómo están robando acá? acá están robando a los niños del colegio de Santa Isabel de Villa ¿a los niños? sí a los niños le quitan la mochila hay drogaditos se lo llevan a los pequeños queremos seguridad más que nada seguridad policial para nuestros pequeños ¿el alcalde lo ha visto por acá? no no lo hemos visto desde que ha salido de elección no hemos visto al alcalde no hemos visto serenazos no hemos visto policías policías sobre todo que se les llama a la media hora vienen a la hora exacta no vienen todos los días señor me comentaba que están exactamente nuestro pueblo es tierra de nadie porque acá no vemos autoridad en la anterior gestión del otro alcalde al menos había terenado que venían cuidaban el parque pero ahora no vemos la seguridad a nuestros hijos nos aceptan en la puerta de nuestras casas en nuestras narices con armas todas las motos no tienen ni una señal no tienen no tienen permiso de trabajo y sin embargo están actuando todos los días a cada rato nos roban el concepto de autoridad es un poco confuso acá porque estamos en surco pedro pero vemos que se han hecho unas instalaciones de chorrillos bueno esa es una larga historia para nosotros el pueblo porque ya son 50 años cumplidos de este pueblo prácticamente autoridades han usurpado nuestro territorio ¿esto es surco o chorrillos? es surco tenemos estamos con una resolución tenemos nuestra ley de creación desde el año 1929 ¿quién vigila la zona? ¿surco o chorrillos? surco 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 nos presta servicios en basura en serenazgo a la señora bueno ¿qué le pediría al alcalde? ¿lo conoce el alcalde? que por favor se haga presente estamos hartas de la delincuencia no solamente esperan la noche desde las 8 de la mañana a mí me han robado dos veces dos veces 8 de la mañana empiezan a robar entran con pistola tenemos nuestros hijos ahí lo primero que hacen apuntar a nuestros hijos para que nos dejen nos puedan robar a nosotros si no se puede estamos hartas ¿cuándo? si nosotros tomamos la justicia con nuestra propia mano viene la policía y dice ¿cómo pueden hacer eso? ¿y qué hacemos entonces si no hacen nada? ¿qué hacemos? Pedro te escucho Leonardo Leonardo suele decirse escobita nueva barre bien pero en surco y en chorrillos los alcaldes que todavía no cumplen ni siquiera tres meses brillan por su ausencia no solo por un tema de seguridad ciudadana hay que poner orden en estas custes o en estos también mototaxis para que no haya delincuencia infiltrada pero tú además Leonardo has cubierto en distintos puntos de surco esta semana robos en zonas como se suele decir exclusivas y en zonas populares danos un recuento por favor de lo que ha ocurrido con asaltos pistola en mano contra vecinos de surco perdón y el tema de la limpieza aquí los vecinos a mí me lo comentan rapidito esto es surco ahí bien grande dice surco miren cómo está el parque el parque de de Santa Isabel de Villa es terrible la verdad lo que está ocurriendo en esta zona de surco y como ustedes han visto en la nota están robando asaltando perdón a niños y jóvenes que bueno llegan de estudiar a las madres les están apuntando con sus armas apuntan con sus armas a los niños para que las mamás finalmente se deje y esto es terrible señora porque prácticamente apuntan a los niños para que ustedes bueno levanten la mano acá es demasiado y es el colmo ¿por qué? porque en los pasajes en los colegios ya no respetan nada sobre todo me da pena que los niños no tienen seguridad porque con una como te encañonan la botan y ya o sea ya no tienen seguridad en nada este parque suena inmundicia está el parque es que estamos estamos entre churritos y surco y no puede ser acá qué chorrito y no puede ser acá tenemos que trabajar para la gente del pueblo sobre todo necesitamos seguridad miren yo no es que uno no quiera echar culpa a gente extranjera pero ya estamos cansados también porque no puede ser que los que nos ganamos con el sudor a la frente todos sobre todo nos roben y estamos hartos ¿qué le pediría al alcalde? entonces estamos seguros que algún representante Pedro Sire de la municipalidad si no es el alcalde nos está viendo ¿qué le pediría señora? una esa cámara de seguridad que está allá que por favor lo habilite no funciona no funciona nos han puesto por las santas puras ya otra que también queremos que por favor haga siempre acá que se vengan ¿quién conoce al señor? yo no lo conozco señor alcalde cuando se iba a lanzar de ahí ya no apareció ni más no apareció más para las elecciones para las elecciones no más y la verdad que a veces nosotros pasamos con nuestros niños al mediodía y están fumando ahí en los pozos están fumando viene la seguridad les dice pero no se retira bien entonces Pedro Sire ya lo sabe el alcalde Ian Pierre Combe Santa Isabel de Villa en Surco ojo no he hecho ríos es Surco así que los farquis en total abandono y sobre todo la inseguridad ciudadana que ha incrementado en los últimos días Pedro Sire hay que hacer entonces énfasis en eso a Leonardo no solamente pedirle a las autoridades de Surco sabemos que esto limita con Chorrillos y con San Juan de Miraflores pedirle a todas las municipalidades que se pongan las pilas que la basura no puede seguir siendo un problema que arrastremos desde hace varias gestiones eso de la no reelección le da la oportunidad a nuevos rostros a nuevas autoridades de hacer las cosas como no se han hecho hasta ahora y de buena manera gracias vamos a insistir vamos a estar viendo todas las semanas Leonardo escuchando el clamor de los vecinos hoy ha sido Surco mañana estaremos en otro punto de la ciudad y volveremos a Surco a ver si el alcalde se digna a realizar lo que sus vecinos le piden que tanto les ofreció en campaña así es son las 8 de la mañana con 18 minutos nos vamos con más información a esta hora y nos vamos a otra problemática que realmente se agrava y es terrible vamos a hablar de los más de 100 mil taxis colectivos informales que siguen invadiendo las pistas del... parecen una solución a la mano pero en realidad encierran graves problemas para la ciudad veamos nuestro informe especial vamos a conocer detalles de esta problemática improvisan paraderos y han sido protagonistas de hechos indignantes como estos sin embargo continúan operando en la informalidad al toque de claxon o su señal con los dedos los transeúntes se lanzan a abordarlos en Lima se calcula que hay 100 mil taxis colectivos circulando por la ciudad frente a una alta demanda de usuarios a los que el transporte público o formal no satisface pese al riesgo de asaltos o accidentes quisimos comprobar por qué un sector de la población los prefiere voy sentado y más rápido en un caluroso día de verano comparamos dos rutas establecidas por los mismos colectiveros informales versus el mismo trayecto en taxi y en una unidad de transporte público desde 28 de julio hasta el óvalo de Miraflores el taxi colectivo no requiere espera subía a las 4 y 3 de la tarde el conductor se desplazó por las 52 cuadras de la avenida de Equipa aunque no era punta toman calles paralelas llega hasta el óvalo ¿no es cierto? ¿cuántos? ¿cuántos? tres soles por tres soles durante el viaje fui sentada pero acompañada de otros dos pasajeros 15 minutos es el tiempo que nos tomó viajar en taxi colectivo hasta este punto sentado y con tan solo tres paradas ¿cuánto tiempo y en qué condiciones viajaremos en el corredor azul? tuve que caminar cuatro cuadras hasta el paradero establecido pagué un sol 50 de pasaje la mitad de lo que cuesta el taxi colectivo pero el bus tardó cuatro minutos en llegar viajé sentada algo casi imposible en hora punta el trayecto tomó 20 minutos más la espera de 10 hace un total de 30 minutos el doble de lo que demoró el taxi colectivo un taxi no hubiera llevado el mismo tiempo que un taxi colectivo pero cobrando casi cinco veces lo invertido en el transporte informal segunda ruta desde Estadio Nacional hasta Matelini en Chorrillos decenas de colectiveros informales ofrecieron su servicio viajé por cinco soles cuando un taxi me cobraría 16 soles fui con otros tres pasajeros peligroso pues sí tomamos la vía expresa y bajamos al circuito de playa desde el Estadio Nacional hasta Guaylas con Matelini nos tomó exactamente 26 minutos cuánto tiempo y en qué condiciones viajaremos en el metropolitano esperé como muchos bajo el sol 15 minutos viajé parada aunque no era hora punta el viaje costó la mitad de lo que cobra un taxi colectivo pero demoré con varias paradas media hora que sumado a la espera de 15 minutos hace un total de 45 minutos casi el doble del tiempo invertido en un taxi colectivo conclusión un taxi colectivo va más rápido que el servicio público establecido cuesta menos que un taxi pero sigue siendo muy peligroso en que agentes de la región policial Lima rescató esta madrugada a dos señoritas que habían sido secuestradas por los falsos colectiveros en el distrito de Comas la población está expuesta no solamente a asaltos robos violaciones muchas veces las damas y es un servicio absolutamente inseguro inclusive porque no tienen un seguro un SOAT para taxi una situación caótica que exige reformas de las que hablaremos en el siguiente informe ruta vecinal nos lleva a las 822 a otro punto de la ciudad así es nos vamos a la estación Izaguirre los olivos Adolfo Bolívar nos informa Adolfo caos muchísimo bueno Siris Pedro exactamente muy bien utilizado el término caótico la estación Izaguirre en independencia a esta hora observe la cola en la parte interna de esta estación Izaguirre el metropolitano las colas están llegando hasta la misma calle hasta la misma avenida hasta la misma pista de la Tupac Amaru señores hay buses o no hay buses no hay buses estamos metidos Siris Pedro en medio de una cola que ya se ha vuelto una serpentina acá en la pista estamos haciendo cola mira mira que peligroso estamos haciendo cola allá en la pista si es demasiado no hacen caso vamos a girar la toma esta es la parte interna las personas que se dirigen hacia Lima están prácticamente ya a punto de tomar la avenida la pista la Tupac Amaru en su cola porque adentro está así observen que pasa con los buses que vienen de Naranjal lo más colapsado Naranjal Izaguirre la estación Tomada voy a tratar de de ponerme acá porque es realmente muy difícil pero a esta hora son las 8.25 de la mañana todas las mañanas es así en esta estación todas las mañanas todas las mañanas ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿hay buses? ¿no hay buses? ustedes que toman todos los días en esta estación su metropolitano ¿qué es lo que está pasando? lamentablemente es la de siempre congestionamiento ¿hasta dónde se va usted? yo me voy hasta San Isidro ¿San Isidro? Canarias Morera ¿que demora más haciendo la cola que viajamos? totalmente es la de siempre no podemos hacer miren miren Sir y Pedro ustedes pueden ver yo por el tamaño obviamente no soy nada alto no puedo observar pero sí sé sí sé por el comentario de todos que la cola adentro es increíble no avanza no se mueve no tenemos para media hora todavía mala administración señor la gente se está quejando voy a tratar de avanzar Sir y Pedro en vivo son las 8 casi las 8 y 30 de la mañana ahora apunta señores ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pésimo el servicio de buses todos los días es lo mismo ¿para dónde te vas? yo me voy para Chorrillos ¿y todas las mañanas pasa lo mismo? todas las mañanas casi lo mismo bueno de Naranjal de Naranjal que es la estación central pues la principal estación salen los buses reventando salen los buses repletos para cuando llegan a esta segunda estación de Izaguirre cuando llegan los buses acá a Izaguirre ¿cómo llegan? recontra llenos ¿ya llegan al toque? ya llegan llenos ¿llega para qué? para que suba uno o nadie es que esa es la realidad sí pero de Naranjal viene copado dígame viaja con nosotros para que veas cómo se viaja apretado a ver si puedes entrar he viajado ahora a veces si me lo permiten me voy con ustedes a ver si puedo subir para que nos dejen viajar para que lleguen carros dicen que se factura un millón de soles diarios ¿cuánto tiempo se queda ¿cuánto tiempo se queda usted en la cola? 35 minutos 35 minutos a ver solo a ver señores esto está esto está llegando a la pista observen esta cola no es una sola cola es 1, 2, 3 4 hileras Pedro te escucho ¿y hasta qué hora más o menos tenemos esta situación que te comentan los pasajeros los usuarios del metropolitano ¿hasta qué hora está esta situación? a ver son 8 y 30 9 y media claro ¿hasta qué hora es así? ¿hasta qué hora son estas colas? son las 8 y 30 de la mañana ¿hasta qué hora son estas colas? todo el mundo está con audífono ¿ah? hasta las 9 hasta las 9 ¿hasta esto tiene para media hora? por lo menos ¿hasta las 9 de la mañana son estas colas? es para pedir que haya más buses ¿hasta qué hora son estas colas? hasta las 9 9 y medio siempre es lo mismo como para una hora más sí es un caos un poco más ¿usted cree que llega a subir al bus? no creo ¿creea que llega a subir al bus? no observe miren está claro vamos a avanzar ¿cuántas hileras ¿cuántas hileras se han formado de cola? 1, 2, 3, 4 caos es un caos todos los días ¿para dónde su buce? hasta el centro cívico ¿llega a subir al bus o no? no adorco son las 3 estaciones colapsadas Ciri Pedro Tomás Valle Isaguirre y la primera la de Naranjal llegan acá a la segunda pues ya repleto los buses y estas personas adentro hay un montón de gente obviamente por eso las colas llegan así afuera hasta la misma tú para camaros señora ¿qué pasó? no sé recién estoy llegando y miren lo que encontramos ¿a dónde se va a subir? a la Angamos ¿a qué hora tiene que llegar a la Angamos? a las 9 se va a quedar acá en la cola miren estas personas se quedan acá en la cola si son 30 hay un minuto de cola pero te escucho lo que te queríamos indicar Adolfo es que mientras realizas el recorrido reiterar para nuestros televidentes tenemos imágenes de apoyo que nos han enviado los propios usuarios del Metropolitano las tenemos en una pantalla inferior ahí vemos como las personas tienen incluso que utilizar lo que está mal la vía exclusiva del Metropolitano está mal porque es peligroso no deberían utilizar esa parte de la calzada pero ante el caos ante la necesidad de abordar un bus vemos que hay bastante desorden y no es solo hoy Adolfo contigo estábamos también la semana pasada viendo la situación la falta de buses mira lo peligroso que es Adolfo finalmente para la gente efectivamente y es lo que tú decías las personas llegan a utilizar ya casi la pista de esta avenida Tupac Amaro de esta estación Isaguirre y esto es altamente peligroso claro la desesperación por tratar de llegar al trabajo a su centro de estudio a la hora y acá se han formado como decimos cuatro columnas de cola que ya llegan a la misma calle a la misma avenida y obviamente sigue llegando más gente de esta estación Isaguirre con la intención de viajar al señor Muñoz que ha dicho que va a arreglar esto todavía no lo arregla siempre es así todas las mañanas es así todas las mañanas hasta las nueve de la mañana esto no tiene arreglo esto no tiene arreglo muy bien Adolfo terrible bueno Pedro sí esta es la situación en la estación Isaguirre del Metropolitano es un caos total y una cola que llega prácticamente a la misma pista a la misma avenida mucha gente muy buenos días miren estas chicas son unas campeonas tienen medalla de oro es la selección de volei unificada de olimpiadas especiales ellas son de Jaén y han viajado a Emiratos Árabes imagínense han participado de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Abu Dhabi de este año han llegado solamente hace tres días así que están emocionadas les pido un aplauso para estas chicas porque se han llevado de verdad un auditorio muy grande que les ha gustado varios días varias semanas incluso prepararse con mucho esfuerzo para obtener este resultado estamos con Chana que es la capitana aquí del equipo ha venido de Jaén bueno ya va a regresar dentro de poco así que la deben estar esperando ahí con una fiesta la familia los amigos los paisanos ¿cómo estás? ¿qué tal esta experiencia en Emiratos Árabes? lamentablemente ha sido bien bonito allá todo mis compañeras están alegres muéstranos tu medalla a ver qué dice por allí y pesa pesa voy a hacer aquí el esfuerzo de agarrarlo pesa bastante ¿cuánto tiempo se han preparado para esa victoria? este de lunes a viernes todos los días todos los días todos los días vamos a conocerles un poquito más ¿quiénes son mamás? a ver mamás mamás mamacitas mamacitas todas bueno son estudiantes son mamás son deportistas y ellas bueno como les decía han tenido mucha preparación estamos con Pamela que es la directora ejecutiva de las olimpiadas especiales y también es jefa de la delegación en esta oportunidad porque ya han ganado en dos oportunidades medalla de oro en California en el 2015 y ahora en Emiratos Árabes en el 2019 ¿cuál es la condición de estas chicas? Pamela ¿cómo están? buenos días nosotros somos olimpiadas especiales en Perú trabajamos con personas con discapacidad intelectual y como bien dices este equipo fue campeón en el 2015 cuando fueron los Juegos Mundiales en Los Ángeles y ahora que se realizaron en Abu Dhabi a esta última semana acabamos de llegar ¿cómo ha sido digamos la ayuda que se les ha brindado de repente? ¿ustedes tienen ayuda del Estado? ¿tienen ayudas de empresa? nosotros trabajamos bastante con empresas privadas ellos son aliados ya permanentes hace varios años y con ellos hemos logrado verdaderamente hacer nuestros Juegos Nacional poder comprar los boletos aéreos para llevar a toda la delegación a Abu Dhabi ahora que hemos sido 30 personas y el Estado lo que nos está apoyando es con infraestructura y sabemos que también vamos a tener apertura para tener otras alianzas con ellos además del volei ¿qué otras disciplinas han llevado hasta allá? llevamos una delegación con cuatro deportes que ha ido atletismo natación gimnasia rítmica y volei ¿qué es lo que necesitan en adelante? porque se vienen más Juegos Mundiales sí, mira nosotros ya cerramos el ciclo olímpico que es tal cual se llama en el deporte regular ya se entregó la bandera para Berlín 2023 que es el próximo trabajo que nosotros tenemos que empezar a hacer pero como te decía Olimpiadas Especiales no solamente hace deporte porque para llegar al deporte nosotros necesitamos tener gente con salud gente que vaya a desarrollarse en la parte educativa y más adelante también conseguirles trabajo empoderándolos y dándoles habilidades para que ellos mismos sean independientes entonces lo que tenemos que trabajar es todo un plan de mediano y largo plazo para poder desarrollar todo lo que hacemos en Olimpiadas las chicas están mostrando a la cámara unos tatuajes en hena que se han hecho vamos a acercarnos un poco cuéntanos un poco de esa experiencia lo que pasa que parte de algunas actividades que tuvimos nos llevaron a hacer unas visitas a la ciudad dentro de Dubai y Abu Dhabi de los lugares culturales en las mezquitas y nos tatuaron unas chicas porque es muy común allá con hena te tatúan las manos o los brazos completos y súper divertido porque al final duran dos semanas y ellas te están agarran la medalla y te das cuenta que tienen ahí los tatuajes en las manos son temporales por eso con Karina también Karina es una de las de las seleccionadas que tiene ya buen tiempo aquí en este equipo en este grupo ¿cómo ha sido la experiencia por allá? bueno una experiencia súper distinta a la de Los Ángeles súper emocionada vivirla sí de verdad que la cuenta que se ha en competencia de edificio súper grande de verdad muy bella muy bella de tanto jugar Karina también se ha lesionado en el último partido que tuvieron que andaron dos sets contra uno a Rusia ¿no? sí dos sets contra uno y lamentablemente pues en los once puntos donde me lesioné y ahora espero recuperarme pronto Lourdes ¿Jugará Lourdes? sí nos pregunta acá estamos con Checho y nos preguntamos si tú también te animarás a jugar si juegas no juegas fútbol a ver qué deporte puede jugar Lourdes a ver un poquito chica voy a jugar con ustedes pero por favor no me den mates en la cara porque no soy tan buena recepcionando voy a pasarte mi micro a ver a ti Karina tú vas contando vas narrando a ver vamos a ver Lourdes el uno al uno en vida fase a ver vamos ahí está Pati Karina ¡eh! ¡Santra! ¡Bravo! Checho por favor el mate me parece que sale un poquito abajo pero para levantar me parece que anda bien Lourdes bueno mejor que Siri Basá me imagino ¿qué pasa Checho? muchísimas gracias Lourdes y felicitaciones a estas campeonas que nos dan un motivo más de orgullo realmente sobreponiéndose a tantos problemas pero con apoyo de empresas privadas que ojalá se sumen porque estas campeonas necesitan competir viajar y traer más medallas de oro ¡Felicitaciones a todas Lourdes! nuestras campeonas gracias Lourdes por este enlace siempre recordando que tenemos a tanta gente exactamente en Argentina también se está llevando el campeonato de playa y el equipo de playa de Perú también está ganando varias medallas que eso lo vamos a hacer lo vamos a realizar a la tarde a la tarde y a la noche porque están ganando ojo que ganar allá en Buenos Aires es complicado debe ser bravo los argentinos son bravos ¿sí o no? no pero nosotros tenemos la traga que los argentinos ¿te parece si vemos qué tan bravos vamos a otro campeón porque hay otro campeón que es el mismo Checho vamos a ver un pedacito un pedacito el rey del sillón rojo campeonato en el sillón rojo vamos a ver la participación del Checho Ibarra en el valor de la verdad cuando te dijeron que jugarías en Perú ¿sabías que era otro país? no la respuesta es verdad ¿qué creías que era Perú? ¿una avenida? ¿una estación del subte? yo pensaba que era otra ciudad cerca de Córdoba por ahí cuando me dijeron te hemos vendido no te puedes cambiar ya no perteneces al club porque te hemos vendido vas a salir a jugar vas a salir a jugar te vas a ir a Perú me dice y yo estaba o sea estaba así sorprendido y le digo ¿cómo que me han vendido? le digo ¿a dónde? vas a ir a Perú y yo digo ¿Perú? eso está por acá por 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 Río Tercero le digo por ese lado me parece no, no eso no es Perú Perú ¿no sabes qué es Perú? y yo le digo no, Perú es un país y me empezaron a explicar es un país pero de verdad no sabía nada de Perú Checho ¿te consideras sacolario? ¿te consideras sacolario? habla 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 si, si, si la respuesta es verdad bueno dieron la impresión de que eres felizmente sacolargo ¿no? porque nunca nunca he visto a nadie asumirlo con tanta alegría no tiene una explicación por supuesto me gusta estar con ella me gusta estar ahí y los permisos sí tienen razón cuando me ponen me preguntan si puede salir digo pregúntale pregúntale a la de bigote le digo o sea le hago así pregúntale a la de bigote pregúntale a tu mamá si te dejas salir ¿estudiabas de noche porque tenías que trabajar? sí la respuesta es verdad ¿en qué trabajabas estando en el colegio en todo lo que lo que me salía? por ejemplo en una panadería trabajé trabajaba en una panadería las tardes sobre todo cuando era navidad porque nosotros nos contrataban para embolsar pan dulce o sea panetón que son acá he trabajado en fábrica de caramelo haciendo o sea me enseñaron a hacer la masa y ahí haciendo la masa de caramelo realmente ha sido mil oficios ¿no? sí ¿te ilusionaste en jugar por Perú cuando hablaste con Marcarián? sí la respuesta es verdad ¿de qué año estamos hablando más o menos? ese fue el 2004 2005 yo estaba en Cienciano del Cusco y yo hablé con Marcarián en ese entonces me dice cada vez que te enfrento a ti me haces goles y todo eso y yo le dije bueno cualquier cosa acá estoy yo ya estaba nacionalizado y cuando yo me nacionalizo uno de los sueños que yo tenía era jugar por la selección peruana quería darle a la selección los goles que yo siempre hacía por todo lo que me dio el Perú a mí el Perú me dio muchísimo ¿darías la vida por tu esposa? sí la respuesta es verdad qué pareja más templada son ustedes hemos vivido muchas cosas Beto muchas cosas y el amor es muy grande y salta a la vista además es muy grande es muy evidente se nota gracias Beto muy bien tengo que interrumpir esta escena romántica para anunciar que has terminado el cuarto nivel me has respondido a 18 preguntas con la verdad y has ganado 15 mil soles toca preguntar si quieres responderme dos preguntas más e intentar llevarte 25 mil ya creo que hasta acá nomás te quiero agradecer hermano yo muchas gracias a ti y a tu hermosa familia que nos ha acompañado hoy y nos ha hecho un programa realmente encantador bueno chechito queridina la patrona te acompañó y tú el amor y Valentina también me acompañó los otros Vanina que es la más grande no quería no quería venir y Facundo no y Facundo era lista y apretaron o no apretaron el botón rojo no hubo necesidad yo quería que apretara cuando me dijeron si era saco largo y no para que te ayude y mira pues no pero no la paso poquito porque pero hay una y que era la experiencia previa cuando te colocan tú sabes que es la primera bueno por supuesto la primera vez que me pusieron todos los aparatos eso estaba con un colombiano y si me hicieron 55 preguntas más o menos y salieron dos que eran que no no eran verdaderas bueno pero pero si me pareció interesante eso la quiero se le iba a poner a mi suegra viste porque me dice que anda con novio la vieja y tengo que me lo tiene que presentar así que le vamos a ver al novio pero si la pasamos bien la pasamos bien un pedacito más de ti de tu vida que la gente no conocía que es tan importante conocer es más hay otras preguntas que no las podemos pasar ahora pero eso es cuando tenía 15 y 6 años que estábamos viviendo la época todo en la vida hace cuántos años ha tenido tu época de piraguita muy bien en el barrio era jugar al fútbol hacer trabajo conseguía alguna changuita nosotros llamamos changuita son trabajitos esos cortitos si tú veías que estaba un pintor no sé en un edificio tú te acercabas maestro no necesitas un ayudante te doy ponerle 30 soles el día entonces te ponías a pintar con él a alcanzarle la pintura así era cachuelo como tú dices y cuando no había venía la otra estaban los viveros ahí teníamos que sacar de algún lado entonces íbamos cortamos una docena de claveles que era lo que íbamos los vendíamos a la gente allá del centro hasta florista ha sido florista mira tú ya nos tienes que seguir contando luego Silvi nos va a contar si su aventura se fue otro momento otro horario el sillón rojo de Silvi va allá ya nos vamos un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos los que nos ven en su casa también son las 9 en punto nos ha ganado el tiempo muy rápido nos vemos el día de mañana se quedan con mujeres al mando y mañana 5 en punto que tengan un gran día nos vemos chao chao